Perfecto. Bueno, si luego queréis que repase los cinco principios y demás, ningún problema. Pero yo creo que vamos a ir a cosas más prácticas. Os voy a hablar de la monitorización, cómo hemos hecho nuestra vivienda y cómo la hemos monitorizado. Y intento dejar un poco de tiempo al final para que hagáis todas las preguntas que os dé la gana. Que yo creo que va a ser más productivo que preguntéis y os conteste, a que yo os cuente a lo mejor mi rollo. Voy a ver si comparto. Esta no, esta. Vale, ya la veis, ¿verdad? Sí. Perfecto. Bueno, esta es nuestra vivienda. La verdad es que esta es la gran nevada que cayó en Segovia, que la verdad es que me vino fenomenal para hacer las fotografías. Porque cayeron aquí 40 centímetros de nieve, que no suele pasar, pero era una pasada. Bueno, conocer los cinco principios básicos, aislamiento térmico, ventanas, recuperación de calor, estanquidad, diseño libre de puentes térmicos. Además de los cinco principios básicos para hacer una vivienda pasiva, passive house o de consumo casi nulo, siempre está el diseño, el diseño bioclimático o el diseño pasivo, el diseño solar. Cuanto mejor diseñada sea la vivienda, más fácil es cumplir el estándar passive house, ni más ni menos. Se pueden hacer passive house en viviendas que no estén bien diseñadas o que sean rehabilitaciones o que la configuración de la parcela no nos deje otra cosa, otra opción. Pero va a ser más a coste de pasta, al final. Bueno, sabéis que el concepto de passive house es vamos a vivir en vez de en una cafetera en un termo, que conceptualmente ya se entiende un poquito por dónde van los tiros. Bueno, por contar un poquito nuestro proceso de nuestra vivienda, nosotros llegamos al passive house a raíz de planear nuestra vivienda. Queremos hacernos una vivienda y vamos a hacer una vivienda normal y corriente, antes de la crisis, unos cuantos años antes. Y en una charla de estas que fuimos, que vimos que había una charla en Barcelona de contralaminado de madera y passive house, dijimos, oye, esto es interesante, vamos a acercarnos a verlo. Y nos contaron un poco de qué era el passive y cuando primero te lo explican te quedas un poco anoradado. Diciendo, vale, parece sentido común, tiene toda la lógica, no sé si creerme del todo lo que nos cuentan del ahorro, de la cantidad de ahorro que se puede conseguir, pero, pero, hostia, es que es de cajón, es de cajón. Entonces, en España no había nada, nos fuimos a Frankfurt a una jornada de puertas abiertas de viviendas passive house. Fuimos a ver en esta promoción en concreto, que fuimos a la casa del arquitecto, y el arquitecto ahí en Frankfurt nos dijo que se había gastado en un año 120 euros de calefacción. O sea, ahí ya se nos quedó la cara totalmente de tontos. Decimos, ¿qué estamos haciendo en España? ¿Qué estamos haciendo? Volvimos a, bueno, aparte de eso vimos otros edificios, no son estos, pero vimos otros edificios en el que nos demostraron que hay cualquier tipo de edificio. O sea, estaciones de bomberos, edificios administrativos, geriátricos, colegios, guarderías, piscinas climatizadas, o sea, cualquiera se puede hacer bajo ese estándar. Guarderías, estas ya son de España, guarderías, rehabilitación de edificios. Y me gusta remarcar un poquito de dónde vienen los principios passive house, ¿no? Porque los principios passive house no son que se los haya inventado FACE ni nada por el estilo, ni el instituto passive house, sino es del método de cálculo de la UNED de demanda energética. Al final, tenemos un óptimo aislamiento, envolventes sin puentes térmicos, ventanas de alta calidad, todos estos principios vienen de cómo se calculan las pérdidas energéticas de una vivienda. ¿Por dónde pierde? Lo calculo, pierde por las paredes, pierde por la cubierta, pierde por las ventanas, todo eso es de dónde viene. Un diseño solar o bioclimático, hay que analizar las orientaciones, pero esto es básico en cualquier proyecto, lo único que nos va a facilitar luego la tarea del passive. La envolvente térmica sin puentes térmicos. La envolvente tiene que ser totalmente continua, sin puentes, y en todo caso, haberlos cuantificado antes. Para el instituto passive house se dice que un puente térmico no hace falta que le metas en el cálculo si tiene un valor de menos de 0,01 vatio metro cuadrado grado kelvin. En otra de las charlas con unos compañeros nos han enseñado puentes térmicos, cómo resolverlos, cómo no, cómo se calculan un poquillo. Y habremos visto que en los puentes térmicos de una solución consultiva tradicional estás en torno a 0,10, 0,20, 0,30, 0,50. O sea, es una barbaridad la cantidad de energía que se nos va por los puentes térmicos y más en una vivienda pasiva. Porque en una vivienda normal en la que no tienes aislante prácticamente, los puentes térmicos es otro poquito más. Pero en una vivienda en la que por la pared, digamos, no se te va, porque ya está bien aislada, todo se te va a ir por los puentes térmicos. El ratio de porcentaje de la demanda total de la vivienda de las pérdidas de puentes térmicos puede ser de un 20 o un 30% fácilmente. Se tienen que calcular con el método de cálculo. Hay varios programas con los cuales se puede calcular. Está Flixo, está Datwin, está Term, está uno de Aka, que nunca me acuerdo cómo se llama, Termo o algo por el estilo. La verdad es que es relativamente fácil calcularlos, ¿vale? Es más tarea casi de diseño, de cómo vamos a resolver ese puente térmico para que sea mejor. Y luego jugar con el diseño y con el puente. Entonces, oye, pues voy a poner un poquito más aislante, voy a envolver el alero, no, le voy a volver, voy a hacer una ruptura del puente térmico. Voy a hacer, pues vas jugando con ello para conseguir que todos los puentes térmicos estén metidos en el cálculo. Y es bastante importante calcularlos. Colocar las ventanas, puentes térmicos de instalación de ventanas. Esto no es para una pasis, es para demostrar yo en una obra normal y corriente como si colocábamos la ventana como se hace de forma tradicional. Esto sería un muro de carga, un aislamiento ya bastante más potente, lo que pedía el código técnico entonces. Y la ventana puesta encima de un tabiquillo, de un tabiquillo, perdón, espero que tengo herramientas para pintar, ¿no? Aquí. Hay una pizarra por aquí, ¿sabes? Sí, de un hueco doble. Pues esta es la construcción en Segovia más o menos tradicional. Bueno, pues hay un puente térmico aquí de 0,1257. Sin embargo... A ver... Ahora, si ponemos la ventana encima de la capa del aislante, ya le estamos bajando, digamos, casi a la mitad. Tampoco es lo ideal, una colocación ideal, pero esto es con un cerco de madera, pero colocado en... A ver si no se me va. A ver cómo borro ahora eso. Aquí está el borrador. Perfecto. Ahí. Colocado en la capa del aislante. Esto te da otras problemáticas, lógicamente. Te quita el puente térmico, pero luego hay que pensarse este alfáizar, cómo le voy a ejecutar, cómo le voy a construir, cómo se va a sujetar. Aquí tenemos... ¿No? Dónde le apoyo, dónde no le apoyo, cómo hago la hermeticidad, cómo hago la entrenarización de la ventana, etc. Esto es una página del instituto en la que te dice que dependiendo de dónde vayas a colocar la ventana, los vatios que se te va a ir solo por la instalación. Estamos hablando de que aquí es el puente térmico de instalación de la ventana. Luego, aparte, tendríamos el puente térmico de... Bueno, las pérdidas por la pared, las pérdidas por el marco, las pérdidas por el vidrio y las pérdidas por el intercalario del vidrio. Todo eso hay que cuantificarlo. Hoy en día, carpintería de altas prestaciones, das una patada y te salen carpinterías que cumplen Passive House o incluso que están certificadas Passive House. No hay ningún problema. Puertas de entrada. Esto es una termografía de Sergio Melgosa, que es un compañero que hace un montón de termografías por España y veis la cantidad de aire que te entra no solo por las... No solo por las propias... Los propios nudos internos, digamos, porque esto es una puerta de madera maciza ensamblada, sino por las juntas y por la parte de abajo, el aire. Es una cantidad de entrada de aire bestial. Y luego, estas de aquí sería el puente térmico de instalación de esa puerta. Cómo se ve la influencia que tiene, ¿no? La alta es... Vamos a borrar, perdona. No me hago yo con el... Con borrar, ¿eh? No es la mejor herramienta que tiene esto del Zoom. Fíjate, si estoy en borrador... Nada, nos aguantamos con los cuadritos. Bueno, se quedan esos ahí por ahora. Vale. La importancia de la alta estanqueidad. Esto se entiende muy fácilmente. Si yo tengo un abrigo de lana y me subo a la montaña, voy a estar un día soleado, tranquilo, voy a estar muy a gusto. Si de repente empieza a hacer aire, el abrigo de lana ya no me sirve de nada. Es así. Y ya está. O sea, hay que, por un lado, quitarse de las entradas de aire y por otro lado, aislarse. Ni más ni menos. La hermeticidad tiene que ser igual que el aislamiento, continua. Y todo esto se tiene que llevar desde proyecto. O sea, no se puede improvisar en obra. Aunque hay productos hoy en día para todo, ¿vale? Pero se tiene que llevar estudiado desde proyecto. Si no, en obra va a ser muy difícil llegar a los límites que queremos. Y también hay que recordar que ahora ya el código técnico te empieza a exigir cierta hermeticidad. Todavía no te exige el ensayo Blower Door, que es el ensayo que se haría para comprobar la hermeticidad de toda la vivienda. Pero dentro de poco se va a pedir. En otros países ya se va pidiendo estos valores de renovaciones ahora, de la cantidad de pérdidas que hay por infiltraciones, instalaciones, instalaciones de ventanas, etc. Como veis, en Alemania se pide 1,5 o 3 renovaciones. En Austria, 1,5 o 3. Bueno, Bulgaria, Estonia, hasta me acuerdo que en Portugal, me parece que también se pediría una renovación en suera bastante estrictas. Y, por último, digamos, tendríamos el sistema de ventilación con recuperación de calor. Nosotros estamos en una vivienda que ya por sí, ya por el código técnico, ya por la forma de construir que tenemos ahora es más estanca, pues tenemos que ventilar. Tienes dos opciones, hacer lo que decía el código técnico, perforar los, hacer agujeros en las ventanas, agujeros en el salón y en los dormitorios y luego hacer zoomse en la cocina y en los baños. O puedes poner un sistema de ventilación con recuperación de calor. Estos sistemas son buenísimos, o sea, están ya súper estudiados, llevan muchísimos años en el mercado. La gente que venga del sector terciario y de locales comerciales los conocerá. No esta misma, digamos, gama más pequeña, pero los conocerá. Y al final es un sistema de ventilación que te está metiendo aire del exterior y te está expulsando aire del interior que tienes todo con conductos y al final no se entremezclan los aires pero se cruzan mediante un intercambiador. Y al final recuperas hasta el 90-95% del calor que estarías echando fuera en inverno o incluso en verano, lo contrario. ¿Esto qué hace? Hace que la vivienda sea más saludable, que tenga un CO2 más bajo, que tenga una expulsión de los componentes orgánicos volátiles que tenemos por los muebles y por las cosas de plástico que tenemos en las viviendas, incluso disminuye mucho los efectos nocivos que pudiera tener el radón. La posible acumulación de radón en nuestra vivienda que ya el Código Técnico también lo está incorporando en la última modificación. ¿Qué es lo que dice el Código Técnico? Nos dice, para resumiros toda esta parrafada, que en los locales no puede haber, la media anual tiene que ser 900 partes por millón. Recordar que las partes por millón de CO2, estamos hablando, rondan en el exterior de 400-500 partes por millón. Entonces, todo lo que sea superior a eso lo estamos produciendo nosotros dentro de la vivienda. Entonces, te dice que la media interior de la vivienda no sea de más de 900 y que la media acumulada máxima sea superior a 1.600 partes por millón sea menor a una acumulación determinada. Es un cálculo que se tiene que hacer. El Código Técnico te dice que si ventilas como ellos te dicen, se garantiza. Ahí está. Pero no te dice nada más. Pero estos sistemas está ya demostrado que lo cumplen con creces. Esto sería un recuperador de calor. ¿Cómo funciona? Es relativamente sencillo. Viene el aire viciado por aquí. Se mete en la vivienda. Bueno, este es el funcionamiento solo del bypass. Al final, lo que tienen todos estos sistemas es un bypass de tal manera que en verano o en primavera o en otoño si tú tienes una temperatura exterior que tú puedes aprovechar directamente no hace el intercambio y mete directamente ese aire sin hacer el intercambio. La verdad es que funcionan bastante bien. Ahí está. El paso un poquito histórico de las viviendas de casa tradicional a bajo consumo y a passive house. Lo que al final va a conseguir el passive house que es en lo que se basa todo es que la demanda energética sea aproximadamente, vamos a decir, 10 vatios por metro cuadrado. ¿Vale? Si cumples 10 vatios por metro cuadrado más o menos estarías cumpliendo los 15 kilovatios hora metro cuadrado de año. Puedes hacerlo de las dos maneras. Al final, con 10 vatios por metro cuadrado esto viene del estándar centroeuropeo lógicamente y ¿qué significa? En una casa de 150 metros yo con 1500 vatios la caliento. Como veis en este esquema que viene del instituto, tienes en el sistema de ventilación una pequeña resistencia eléctrica que es de 1500 vatios, vamos a poner, que es la que nos va a calentar toda la casa. ¿Vale? Nosotros en nuestro clima tendremos que tener más cuidado porque nosotros tenemos una carga solar bastante más potente que en el norte y en el centro de Europa y a lo mejor vamos a necesitar también cierta potencia de refrigeración. Entonces, no es tan sencillo como mete una resistencia eléctrica pero puede serlo. Puede serlo dependiendo de tu clima. ¿Vale? Esta es nuestra vivienda. Nosotros hicimos la oficina en la planta baja con una posibilidad de ampliación y luego la vivienda en la planta de arriba. Son 210 metros cuadrados construidos en total, 60 y 130. Y la vivimos todo el año. O sea, nosotros vivimos arriba, trabajamos abajo pero estamos todo el día arriba y abajo con la calefacción y la refrigeración puesta siempre y a una temperatura media que luego os enseñaré que rondamos los 23 grados. O sea, no somos espartanos en la calefacción ni somos calurosos si la tenemos a 15 grados ni nada por el estilo. Al final, la casa la hicimos bastante simplificada para ahorrar una zona de instalaciones abajo y en la planta de arriba que tiene dos dormitorios, vestidor, baño, un amplio salón y cocina, pues la zona de instalaciones también en la zona central bastante centradita, digamos. Todo esto luego, por ejemplo, cuando me hablan de cuánto cuesta hacer una pasiva o cuánto cuesta hacer más una vivienda pasiva que no pasiva, también tiene que ver esto. Si yo lo diseño de manera que tengo un baño a tomar por saco y tengo que llevar instalaciones a ese baño, pero eso me produce una vivienda normal igual, va a ser más cara. Entonces, si yo consigo reducir todo lo más posible y que las instalaciones sean más contenidas, pues va a ser más para todo. La casa tiene toda, es aún agua, aunque parece que tiene cubierta plana y al final la construcción, la construcción se puede hacer de cualquier manera, ¿vale? O sea, podemos hacer passing house con madera, se puede hacer passing house con bloque de hormigón, con hormigón celular, con termoarcilla, con ladrillo, con polispán, con fibra de madera, como queramos, absolutamente igual. Nosotros optamos por madera, aparte por la vertiente ecológica y demás y de sostenibilidad, por el hecho de que en cuatro meses la vivienda y la oficina la teníamos y empezamos a trabajar y eso es un valor añadido también que no se cuenta y también por el hecho de que la relación construida con superficie útil y con superficie construida de una vivienda de madera es bastante mejor que con ladrillo o con otro sistema. Losa de hormigón armada, sencilla, recta, horizontal, sin nada más. En tres días ya teníamos la vivienda prácticamente montada, en este caso es una estructura de madera maciza con una especie de contralaminados de madera para forrarla entera. Aquí veis viendo cómo íbamos poniendo la lana de roca en cubierta, polistirenos en fachada, corcho en fachada también tenemos, lana de roca en interiores, en trasdosados, la lámina de hermeticidad por fuera como veis que tiene todas sus cintas, etc. Paso un poquito rápido porque no es objetivo ver cómo la construíamos pero vamos, son detalles que también nosotros hacemos jornada de puertas abiertas a la gente, también viene mucha gente para verla y ahí les explicamos con más detenimiento los detalles constructivos. Aquí veis un poquito la ventilación por donde veíamos los tubos en las oficinas las hemos dejado vistos para enseñar a la gente que viene a la oficina cómo son los tubos y cómo funciona la ventilación y luego en la vivienda pues ya están empotrados en las cámaras y demás. Sombreamiento muy importante sobre todo en oeste y en sur un poco pero sobre todo en oeste en sur lo puedes resolver con aleros fácilmente pero en oeste es imposible. El proyecto como os he dicho muy detallado nosotros lo hacemos todo a escala 1.10 para que prácticamente todos los detalles que se nos hayan ocurrido resueltos y que no haya dudas en obra. Aquí sería un poco el sistema de ventilación en nuestro caso pusimos una máquina de Zender pero hoy en día tienes Zender tienes Siver tienes Pol tienes Casaca tienes Soler y Palau creo que tiene incluso alguna certificada tienes Byland tienes muchísimas marcas de ventilaciones instalaciones etc. Las instalaciones de calefacción podéis hacer lo que os dé la gana es decir nosotros tenemos una demanda térmica muy pequeña por lo tanto lo lógico si quieres es poner un sistema de calefacción muy barato para que sea más amortizable un compañero nuestro siempre lo cuento porque es muy ilustrativo en Puebla de Sanabria ha puesto radiadores eléctricos y se ha gastado de calefacción lo mismo que yo yo tengo aerotermia se ha gastado 500 euros en los radiadores yo me he gastado 10.000 euros en aerotermia luego también hay que ver eso lo único que la aerotermia aparte de agua caliente sanitaria y de calefacción nos daba una refrigeración que como nosotros tenemos unos ventanales bastante grandes al sur y no habíamos puesto por precio en principio persianas como veis aquí abajo tenemos unos ventanales de prácticamente 4 metros aquí y aquí y 3 metros de alto pues entonces al final preveíamos que podríamos necesitar algo más de refrigeración entonces en la refrigeración y la calefacción la tenemos enchufada la aerotermia a dos fan coils muy pequeñitos de jaga empotados en el suelo que tiene una potencia ridícula y a una batería de agua dentro del sistema de ventilación pero igual se podía haber hecho esto como se podía haber hecho con una estufa de peles o se podía haber hecho con radiadores eléctricos o suelo radiante como hemos hecho con otros clientes esta es la monitorización nosotros monitorizamos sigo monitorizando pero tengo que tener tiempo de traducir los datos y recopilarles esto es la suma de temperaturas exteriores temperaturas interiores en la oficina en el salón en el dormitorio CO2 y humedad bueno ya estamos sin tiempo ah no nos han quitado el límite de 40 minutos parece ser si han quitado en casi todas las charlas si es la primera vez que has montado una charla nos dan sin límite o sea que aquí nos podemos tirar hasta la cena lo que aguanta la gente vale entonces bueno con todos estos datos vale lo he ido comprobando he concluido yo mis propios grados día no sé si sonar a lo que son los grados día porque claro cuando la gente empieza a decir pues este año me he gastado de calefacción tanto no puede saber si es mucho o es poco porque depende del frío para entendernos que haya hecho ese año si ha hecho mucho frío si ha hecho poco frío pues eso es muy importante para verlo entonces hemos ido comprobándolo luego semana a semana también este era el primer año que estábamos en la vivienda y por un lado ya os contaré las sensaciones que tenemos de vivirla pero por otro lado claro están que somos técnicos nos gustan los números y nos ponemos a analizar por qué este día ha habido tantos grados o ha habido menos o ha habido más hay algunas cosas de las gráficas que se me van porque por ejemplo un día se te puede y se me ha olvidado la ventana abierta y entonces de repente te baja por la noche no te has dado cuenta de la oficina y te ha bajado la oficina a 17 grados y dices es que ha pasado ese día ¿por qué me ha bajado tanto? son por errores así pero yo creo que tenemos todo contabilizado a ver empezamos en junio del 2018 temperatura mínima temperatura máxima la exterior media la temperatura interior mínima tenemos todo básicamente 30 días y tenemos una temperatura interior media de 23 grados como veis está bastante bien la máxima 27,6 normalmente las máximas se nos producían por el periodo de vacaciones en momentos en los que nosotros no podíamos ventilar la vivienda por la noche ¿vale? porque una cosa que no se ha contado lógicamente pero en el cálculo de Passive tú calculas la demanda térmica y tienes en cuenta la ventilación nocturna que vas a utilizar es decir abrir ventanas por la noche porque es de sentido común pensar que si yo no tengo ningún método de refrigeración vamos a inventarnos si fuera en la calle hace 25 grados y yo vivo en un termo y estoy dentro a 25 grados estoy generando calor entonces si no baja la temperatura exterior mi temperatura de dentro de la vivienda va a ir subiendo pero por física o sea yo tengo que echar esa temperatura de alguna manera cuando tenemos unas bajadas de temperaturas nocturnas es muy fácil con una hora que se abran un poquito las ventanas la vivienda se pone otra vez a 23 grados y durante todo el día siguiente ya la temperatura se va manteniendo pero si no tienes esa ventilación nocturna tú te vas de casa la dejas totalmente cerrada día a día el frigorífico las instalaciones van generando calor y te van subiendo la vivienda bueno al final tenemos en julio tres cuartas de la misma en agosto al final un poquito analizando la semana más calurosa del año que hubo máximas de 35 grados y mínimas bastante altas la casa no subió prácticamente de 26 grados solo subió de 26 grados en dos ocasiones y siempre en la oficina en la oficina es la parte más calientita de la casa digamos es el semisótano que tenemos o planta baja y está menos expuesta y además tiene una cantidad de generación de calor como comprenderéis entre dos ordenadores impresoras y demás pues bastante importante y también está la sala de calderas con el agua caliente que no hay que olvidarse que se tiene en cuenta en el cálculo pero el tener un depósito de agua a 60 grados aunque esté aislado le está produciendo calor en la vivienda y eso también se tiene en cuenta seguimos en otoño tenemos alguna muy curiosa alguna subida de temperatura en otoño y alguna precisamente por esto que estamos hablando o sea nosotros nos hemos quitado del sol con voladizos no tenemos sombreamiento como os he explicado no tenemos cortinas exteriores entonces en primavera y en otoño se dan las causísticas de que el sol ya va más bajo y lo que pasa es que me entra hasta el fondo y yo no necesito calor en primavera y en otoño en esta vivienda no necesitas para nada calor entonces la vivienda se te puede subir más fácilmente la solución es muy sencilla por un lado poner presiones exteriores y por otro es abrir las ventanas un poquito y se soluciona muy fácilmente noviembre seguimos contabilizando todas las las temperaturas medias las buenas todo el tema esto es solo para que veáis que lo hicimos hecho mes a mes realmente y luego los resúmenes que tenemos la temperatura prevista con respecto a las temperaturas reales para ver si había mucha diferencia o no son más o menos parecidas la temperatura interior media con respecto a la temperatura media media real o sea la calculada con respecto a la real que estamos hablando que la temperatura media de la vivienda junio 23 grados julio 24 agosto 24 con 2 septiembre 24 con 8 noviembre diciembre 21 con 8 21 con 7 o sea como veis nosotros no tenemos aquí o sea tenemos un confort bastante alto bastante alto además os voy a contar ahora una cosa del confort que es muy curiosa que lo escuchas en teoría pero cuando lo vives es otra cosa y es que sabéis que la temperatura que nota el ser humano es la temperatura operativa es decir no es la del termostato no es la del aire sino la temperatura media entre la del aire y las superficies que te rodean eso en una passive house pasa que igual que con el suelo radiante te dicen que la temperatura media como tienes una superficie radiante sube pues aquí pasa lo mismo yo todas las superficies de mi vivienda las tenemos en invierno por encima de 18 19, 20 grados entonces no notas asimetría entonces es increíble como con 19 grados aquí en esta vivienda puedes estar prácticamente en mangas de camisa en el piso de donde venimos con 19 grados yo ya estaba con dos pijamas una bata la manta dos calcetines y me esgoteaba la nariz o sea la diferencia es abismal de confort o sea es no tiene absolutamente nada que ver aparte del con el sistema de ventilación que hemos hablado que veremos luego también algún gráfico de ventilación de CO2 de lo que hemos alcanzado la sensación de frescor en el ambiente cuando sales de una habitación por la noche a medianoche y vuelves a ella es alucinante luego enseguida te acostumbras a esas sensaciones pero las primeras semanas son brutales hemos hecho todos esos valores les hemos puesto en puntitos ¿vale? para ver la temperatura operativa en la zona de rango de confort que el ser humano está supuestamente estamos bien de 20 a 27 grados dependiendo de la humedad cuanto más húmedo pues menos menos temperatura estás a gusto ¿no? y esa sería la zona verde la zona azul sería el rango de confort extendido en viviendas como esta es una pasif es lo que os digo porque realmente se siente que con 19 grados realmente estás bien estás perfectamente ¿no? con 20 estás pues mejor lógicamente depende ya del cuerpo de cada uno pero podéis ver aquí que el 100% de junio a mayo en todos los gráficos el 100% del tiempo estamos dentro del rango de confort extendido solo hay dos días que fueron por errores como os digo yo de se me ha olvidado la ventilación la ventana abierta o cosas así raras que se hayan ido dos horas en todo el año el resto están dentro pero sí que se nota que hay un porcentaje bastante alto de humedad baja eso se produce por dos razones primero por la ventilación que estamos resecando un poco el ambiente y segundo porque estamos en Segovia y aquí la humedad es muy baja esto en ciudades costeras en Galicia en el norte y demás están encantados porque a ellos lo que les produce es que les deja una humedad perfecta en la vivienda ¿no? en la zona óptima 90,8% y bueno prácticamente lo que os he dicho el confort que estás dentro del rango es muy alto eso sería de junio a mayo esto sería seguimos ah bueno son valores valores picos de horas que se han estado fuera bueno analizando un poquito pero el resumen que quiero que que optéis es que el confort es bestial luego esto también también se depende mucho de cómo uses tú la vivienda lógicamente como la uses dos familias distintas viviendo en la misma vivienda sabéis que pueden consumir cosas totalmente distintas de todas maneras hay un gráfico que no tengo aquí que me parece muy interesante pero quiero que lo imaginéis que es que de ciento y pico viviendas que hay una monitorización de Passive House en Alemania de ciento y pico viviendas todas tenían cada una un consumo lógicamente en la monitorización pero si tú hacías la media de todas ellas coincidía con el calculado en el Passive los 15 kilovatios hora metro cuadrado en el año había alguien que había consumido la mitad de eso y había alguien que había consumido el doble porque abre mucho las ventanas en verano porque no sabe utilizar la casa o porque tiene unos funcionamientos totalmente distintos o hay más gente viviendo en la propia vivienda hay muchas razones pero la media sí que funciona la conclusión sobre todo que el confort es prácticamente perfecto salvo un poquito de sequedad que hemos notado nosotros que también se produce en viviendas con mucha madera o en viviendas con nuestro clima y que se puede solucionar fácilmente con un humificador con respecto al cumplimiento del código técnico actual esto lo hicimos pero era mucho antes del código técnico actual o sea nosotros hemos calculado que la concentración media anual de CO2 hemos tenido 584 o sea muy por debajo de 900 y la concentración acumulada anual 11.600 de momentos por encima de 1.600 partes por millón y eso que han sido a ver cuando vienen aquí a nuestra oficina 2, 3, 4 clientes y estamos dos horas hablando y se nos olvida porque no tenemos un sensor de CO2 automático para la ventilación que tenemos que instalarle se nos olvida poner el modo fiesta pues el CO2 va subiendo lógicamente y esos son los momentos en los que ha subido un poquito pero aún así es que sigue estando ese cumplimiento del código técnico es alucinante en nuestro cálculo de la vivienda también tuvimos en cuenta una pequeña instalación fotovoltaica ¿vale? tenemos 2,5 kilovatios pico instalados y eso es una gozada porque no solo aporta para la instalación de calefacción refrigeración agua caliente sino también para cualquier otra cosa lógicamente esto lo puse una vez por Facebook me parece que fue que es una gozada cuando ves que has consumido esto es un típico día de invierno 25 de enero la calefacción salto de 4 a 8 de la mañana en cuanto sale el sol y entra un poquito de sol por las ventanas ya no consumimos calefacción luego salta el agua caliente sanitaria que le tengo yo puesto a esa hora y le tengo localizado el resto prácticamente bueno hay un piquito pequeño de mi tetera o de algo pequeñito y luego pusimos en el horno unas alitas que coincidió todo con el pico de fotovoltaica que no era un día muy luminoso porque como veis el gráfico de lo azul es lo producido en la fotovoltaica y el gráfico de línea es lo que nosotros hemos consumido en la vivienda pero cuando consume te pones al horno y te sale gratis es una es una gozada todo esto ha pasado a pelas vale y lo vatios hora y dinero es complicado saberlo ¿por qué? porque aunque tenemos varias cosas monitorizadas nunca podemos saber bien cuánto ha aportado la fotovoltaica a cada cosa habría que hacer un análisis horario de todo absolutamente todo y no tenía ni tiempo para ello pero básicamente para que veáis confrontando los kilovatios hora que nos dice los medidores que tenemos con la factura eléctrica y con las tarifas y demás nosotros habríamos gastado en 12 meses en la vivienda y en la oficina 223 euros de calefacción y refrigeración eso es lo que hemos estimado ¿por qué? porque en realidad hemos gastado menos porque como tenemos fotovoltaica el consumo real no ha sido 223 euros ha sido 90,89 eso ha sido nuestro consumo en todo un año en agua caliente 123 euros y en la iluminación y en los electrodomésticos el resto eso fue de junio a mayo del 2019 en el invierno que llevamos este año vamos un poquito por debajo de eso si estábamos en 1100 1100 kilovatios hora de de calefacción el año pasado este año estamos en 843 o sea que consumiremos menos todavía y a partir de este mes consumiremos menos todavía porque ya nos van a empezar a pagar creemos todo en la madera por la producción fotovoltaica que echamos a la red porque pensar que todas estas zonas azules que yo no consumo las estoy vertiendo a la red y todo eso me lo van a pagar no sé si era 4 céntimos o 5 céntimos algo más ayudará ¿no? el ejemplo que hemos dicho de estos últimos meses ¿no? de este invierno pues 210 metros cuadrados 62,52 euros al mes de media todo iluminación electrodomésticos agua caliente calefacción luz de oficina hay que recordar que los ordenadores consumen lo tengo que tengo que dar más datos a todo esto pero tengo ya también monitorizado desde hace unos cuantos meses lo que consumen los ordenadores y las impresoras para poder ir descontándolo ¿no? y que no se me vaya al final 2 euros al día incluido impuestos me parece que es una una pasada ¿no? y todo eso con nuestras facturas o sea todo sacado y confrontado con las facturas que hemos tenido mes a mes para que no sea todo ni ficticio ni teórico ¿no? ¿qué nos costó la casa? y eso lo pide todo el mundo pero ¿cuánto cuesta una pasif? ¿cuánto cuesta la vivienda? hay que decir que las viviendas todas pueden costar una cosa totalmente distinta dependiendo a qué tú dediques el dinero si lo metes en el aislante si lo metes a unos buenos solados o lo metes a lo que te dé la gana a nosotros nos costó 1039 euros al metro cuadrado eso es lo que nos costó creo que es un precio que está más o menos en el mercado ¿vale? también es cierto que bueno ya es hace 3 años ahora mismo ya no sabría ni por dónde estamos porque está el mercado como para hacer una charla una charla totalmente aparte y bueno esto es un poquito de las las lo que puse en una charla que hicimos hace unos días lo que aporta una pasiva a la pandemia esta que tenemos pues vivir sin hipoteca energética a mí si imaginaros la gente que como vosotros que habéis tenido que pagar seguramente muchos el autónomos que además ha venido recibo de luz de 200 o 300 euros y no habéis tenido ingresos ¿no? pues a mí me da un poquito igual y eso es una carga que te quitas de encima bastante bastante maja bastante maja si si analizamos que no sé si lo tengo aquí perdona lo voy a pasar rápido no no lo tengo aquí si os podíais poner un a quien le interese se lo puedo mandar un detalle de el ahorro acumulado por por la calefacción en 30 años o sea si yo digo que yo me he gastado 10.000 euros en mi calefacción en mi en mi passive house extra pero vemos los ahorros que yo tengo por no pagar la calefacción con los incrementos de IPC de la energía etcétera a lo largo de 30 años los ahorros creo que estaban en torno a unos 90.000 euros algo por el estilo y si lo pones a 50 años que si coges una vivienda en su periodo de vida útil inicial y que lo que puede llegar a durar o sea los ahorros están en torno a 200 y pico 300.000 euros es una barbaridad pero claro tú solo ves que este año has consumido 1.200 2.000 euros de calefacción depende de la vivienda que tengas y el tamaño etcétera sobre todo estamos hablando de vivienda ni familiar que tienen esos consumos en Segovia en un piso pequeño pero los ahorros los ahorros acumulados son bestiales esta es la monitorización por ejemplo de la habitación que mi mujer por cierto tuvo coronavirus ha estado dos semanas fatal y ahora está perfecta pero ha estado en una habitación con ventilación ¿qué es lo que produce? ¿qué es lo que ha pasado? ese es el CO2 como veis prácticamente bueno en ningún momento porque la que se pasa de la línea roja fue antes de cuando estábamos los dos en el dormitorio pero en ningún momento prácticamente ha llegado a los 900 partes por millón que es la media que te pide el código técnico y esto estamos hablando de máximos ¿vale? o sea y la media estamos en torno a 500 600 700 algo por el estilo o sea en el dormitorio que es la parte de la casa que más CO2 tiene porque es donde más horas estamos seguidas echando ahí veis como tenemos la monitorización pormonizada por horas ¿no? que sobre todo pues eso a lo largo de toda la noche es cuando te vas a pasar un poco de CO2 pero estás dentro de lo que marca la normativa por mucho por mucho cumpliendo por mucho incluso hay que recordar que este tipo de sistemas de ventilación tienen filtros HEPA antimicrobianos puedes meterle lo que quieras hay mucha gente que ha llegado al Passive House solo porque tenían algún problema sobre todo sus hijos de asma o algo por el estilo y han venido por la ventilación más que por el ahorro energético el confort o cualquier otra cosa ¿no? para animaros ya que somos todos compañeros un dicho de trabajo para los primeros nosotros lo estamos notando que tenemos trabajo y tenemos muchísimo lío aprovecharlos vosotros también porque si a nosotros a mí me gusta hacer eso que tienen de bueno los chinos que es voy a ver algo lo copio y si quiero lo mejoro y pues aprender de los que por lo menos lo hemos hecho y creemos que por lo menos nos ha funcionado y nosotros pues eso nos dedicamos un poquito aparte de hacer proyectos Passive House que es lo único prácticamente que tenemos ahora son viviendas Passive aparte hacemos consultoría formación proyectos a otros estudios también que necesitan ayuda que necesitan calcular puentes térmicos que necesitan alguna simulación energética lo que necesitemos entre todos y viviendas que nosotras que hemos hecho esta la hemos certificado ya en el Laboratorio de Cosméticos Naturales de Amapola esta la hemos certificado también una vivienda ni familiar en Morazalzal es esta vivienda como veis volvemos a los 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 son muy importantes los exteriores esta está en el periodo de certificación en Morazalzal esta la estamos certificando ahora aquí en Segovia con piscina climatizada que ya veremos cómo nos entra a todos esos sistemas dentro de la certificación en este caso fue de hormigón celular ventanas de aluminio con rotura de puente térmico así y cristal triple y una especie de aislante exterior de sate pero de hecho de compuesto de mortero de cal con bolitas de polispal las posibilidades son infinitas esta que estamos haciendo en San Cristóbal otra que estamos haciendo en Arevalo la nuestra con un articulillo que nos sacó otra que vamos a hacer ahora en Segovia que estas son las propuestas que le hemos hecho al cliente que parece que ya está decidido otra que ya hemos terminado y está en el colegio en el colegio en Palazuelos en Segovia también todas pases otra en Pinillos que nos tendremos que luchar con el arquitecto municipal por la porque no es una vivienda estéticamente tradicional pero bueno eso es otra idea y otra en Espinar que a estos la crisis les ha del coronavirus nos ha hecho paralizar el tema lamentablemente y poco más voy a dejar de compartir pantalla y todas las preguntas y demás que tengáis hola bueno ya tengo yo el micro perfecto quieres darle tú un vistazo al chat o quieres que vaya ayudando sí porque no he leído nada me he leído me he puesto a hablar a hablar a ver si consigo volver al chat vale si quieres creo que estás compartiendo todavía porque se ve sí es que no veo la pantalla principal de los controles solo os veo a vosotros vale arriba creo que tienes para dejar de compartir pantalla arriba tendrás un botoncito rojo dejar de compartir pantalla ¿no? no es que solo os tengo a vosotros en las fotos espero un segundo ¿dónde? bueno pues mientras tanto si quieres voy voy dando paso mira Javier tiene la mano levantada aunque hay otras preguntas por aquí pero como tiene la mano levantada pues Javier comenta ah ya os veo estáis en otra pantalla perdonad esto de llevar a ver participantes aquí os tengo ¿qué más? nueva función poner en pausa la compartición aquí estamos Javier todo tuyo mientras que Rubén va buscando cómo hacer esto ¿cómo anda ahí buscándose? yo lo tengo vale vale no simplemente es un enfoque muy concreto yo que principalmente me dedico a hacer reformas o rehabilitaciones de viviendas este enfoque bueno más allá del pasif que me parece interesantísimo el hecho del aislamiento si tiene alguna experiencia con pasif en este caso en reforma o pasif house tiene considerada la reforma la reforma o rehabilitación la reforma o rehabilitación te cuento vamos a ver el pasif como tal tiene un sello especial un nombre o sea pasif house es el sello pasif house pero con el tiempo ha elaborado una especie de subsellos llámalo si quieres para ciertas causísticas ahora para las nuevas casas ha hecho pasif house plus por si tienes un borrón de fotovoltaica y ya es una es una casa no positiva ¿vale? premium para ver si eres super positivo y y y en el fit en el fit lo hizo hace más tiempo es para rehabilitaciones porque en muchísimas rehabilitaciones la hermeticidad no se puede conseguir la renovación es hora que quiere el instituto es imposible se puede se puede llegar muy cercano pero a veces no se puede entonces no era lógico para el instituto el no certificar una vivienda porque físicamente ya fuera imposible llegar a ese valor ¿no? entonces levantan un poquito la mano en hermeticidad y en consumo en demanda energética en vez de 15 kilovatios años son 25 ¿y por qué? por varias razones en rehabilitaciones sabéis que hablando de forma global puedes aislarte por dentro o por fuera si te aislas por fuera perfecto si te aislas por dentro no puedes aislarte mucho puede darte problemas de condensaciones porque tú estás metiéndote en frío para entendernos ¿no? pues tú vas a estar perfecto pero el frío le vas a meter a tu cara interna del muro y depende de qué muro tengas la humedad que haya en el clima etcétera puede darte problemas o no para eso hay que hacer simulaciones estáticas o dinámicas y para poner mucho entonces en el certificado de rehabilitación hasta te pregunta si vas a aislar por dentro o por fuera para tener ciertas precauciones ahora Passive House en rehabilitaciones se ha hecho bastante la causística más complicada de hacer es un piso yo tengo un piso le quiero rehabilitar le quiero rehabilitar se puede pero el instituto es muy reacio a ello porque digamos que no tienes en cuenta todos los valores el instituto se va siempre a lo mismo que tú tienes que pelearte con él y decirle no, no que es que solo es este piso dice certifica todo el bloque y luego vas haciéndolo por fases o sea lo que es la certificación a ver el de concepto tienen razón o sea lo ideal es tú hacer un proyecto conjunto en el que esté estudiado la ventana el aislante cómo se van a unir la hermeticidad y que no te dé problemas porque si no te puede pasar lo de que me pongo a aislar a aislar a aislar y no cambio las ventanas las ventanas son de hace 40 años y me empiezan a llorar cuatro viviendas que antes no lloraban ¿por qué? porque porque tengo más puente térmico en la ventana por ejemplo entonces todo eso como estoy ligado de forma global y luego vas haciéndolo por fases y te dan mostrando certificados por fases pero creo que se ha certificado pisos individuales aunque no se certifique se pueden conseguir mejoras considerables dentro de un piso o en un bloque de viviendas que yo me lo quiera hacer y el resto lo más rentable que hay es hacer rehabilitación energética o sea nosotros hicimos una simulación en nuestro piso de habernos quedado de aislarle y creo que si tú pones los retornos a 30 años y lo transforman en porcentaje de dinero que cuánto me hubiera dado ese ahorro en el banco creo que estaba en torno a un 12% o algo por el estilo o sea tú todo el dinero que tengas si le metes en rehabilitación energética de tu vivienda o sea los ahorros que te va a dar son bestiales y hay muchos de esos que hay muchos a ver sabéis que esto es una rehabilitación siempre de forma holística o sea estamos hablando de hermeticidad aislamiento recuperación de calor aislante etcétera si solo puedes hacer una parte hay veces que la amortización no te llega amortización económicamente hablando es decir yo pongo contraventanas en mi vivienda voy a notar una mejoría pero las amortizo en 25 años es que económicamente el ahorro energético producido pero es que el confort que te están dando o sea nosotros por ejemplo en nuestra vivienda en nuestro piso pusimos contraventanas sé que las amortizaba no sé si eran en 20 años pero había dos dormitorios que en invierno no llegaban a la temperatura deseada o sea no llegaban a la temperatura consigna que llamamos y con las contraventanas ya me dieron ese confort que necesitaba pues hay veces que lo haces por confort otras veces lo haces por economía vale pues Alejandro ahora iré con el chat pero Alejandro tiene la mano levantada supongo que será porque es algo relacionado con lo que estabas comentando ahora mismo Alejandro Rubén ¿me oyes? hola Alejandro hola buenas ¿qué tal? muy buena charla gracias me quedo un poco con el importe que decías que te costaba la calefacción que tú decías que te costaba 62 euros al año 95 por ahí no 90 100 euros da igual y luego decías en la vida útil de una vivienda de 50 años por ejemplo de una vivienda convencional que te podías gastar en torno a cuánto has dicho no ahorrar o sea si yo no hubiera tenido una pasif y me hubiera tenido una casa de hace unos años porque ahora con el nuevo código técnico es distinto pues estaba la calefacción estaba en torno a 1500 euros entre una vivienda de 200 metros cuadrados de 1500 2000 euros si tú dices 2000 euros más 2000 más el incremento del IPC y de la energía más 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 y lo sumas más 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 te sale y luego restas los lo mismo operación con 90 ¿no? 90 más 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 al final te haces un grafiquito y te dice lo que te ahorras también bueno lo bueno es meter también mantenimientos y más cosas ¿no? sí bueno los ahorros son brutales luego otra cosa la relación de la superficie útil que habías dicho de la madera en torno a otro tipo de construcción claro tú ten en cuenta que el aislante que tú vas a meter en una vivienda pasiva dependiendo de su forma compacidad y orientación y clima pero va a ser potente nosotros aquí en Segovia estamos metiendo de 16 a 28 dependiendo de muchas cosas claro pero por ejemplo en tu casa ¿dónde lo metiste? ¿entre medias del panel? claro no a ver yo tengo entre medias de los pilares yo tengo pilares cada 3 metros pon y tengo un panel de 6 centímetros de madera maciza por dentro tengo 16 centímetros de lana de roca de alta densidad por fuera tengo 8 centímetros de polistireno con grafito y 4 centímetros de corcho entonces todo mi muro es aislante ¿y cuánto mide todo tu muro? ¿cuánto mide? 28 creo que era o 30 no llega al 30 si esto mismo en mi calle hemos hecho una vivienda con un bloque de hormigón celular de 25 de carga y 20 centímetros de aislante más un trasdosado interior estamos en 55 claro aunque él tenga 100 metros construidos y yo tenga 100 metros construidos yo tengo 10 metros sutiles más sí, correcto yo mi casa que estoy a ver si la empiezo es certificada y es 42 llevo el de 42 pero solo un muro de 42 sin trasdosado ni sin sate por fuera ni nada ¿muro de qué? ¿de cumple? muro de itón de itón de hormigón celular pero el de 42 claro y cumple claro son 42 lo que tú dices son 28 y luego al final al final lo malo que tiene el itón que yo no lo malo sino lo que desconozco del itón son cómo se comportan las rozas interiores porque tú cuando no haces eso tendrás que hacer rozas interiores al itón y luego taparlas enlucirlas hay esos detalles constructivos ya si puedo ir para la hermeticidad me curo más en salud si pongo una lámina y trasdoso pero el itón eso es lo que el otro día te acuerdas que te lo he comentado que estuvimos hablándolo también lo de la lámina en este caso por ejemplo la capa de hermeticidad la haríamos de yeso con dos centímetros de yeso por el interior por el interior y luego también decías en tu vivienda lo de las ventanas que cuando cuando te entraba el sol se te calé cogía mucha temperatura la vivienda ¿qué cristales tenías? tengo no, que tengo cristal triple pero da igual claro vamos a ver si fuera hace 20 grados y es primavera y está entrando un sol por una ventana de 4 metros por 3 la casa se sube mucha superficie claro una cosa es que estés muy a gusto con 25 grados porque la verdad es que estás muy bien sobre todo por la falta de asimetría que tienes pero la solución es muy sencilla abro en hostil un par de ventanas y ya está ya está ventila ya está que es lo que muchos clientes dicen en una pasija se puede abrir la ventana tú por ejemplo se tienen que abrir igual que una casa convencional tú si hace calor no las vas a abrir pero si por ejemplo es verano y por la noche refresca pues las abres para que ventile la vivienda en una pasija en el clima de Segovia que es lo que más puedo hablar porque es donde más experiencia tenemos abrimos más las ventanas que en una vivienda no pasija pero en distinta época en invierno no las abro en todo el día en verano no las abro en todo el día pero en primavera y en otoño si no están prácticamente en oscilo pues muchísimo rato oscilo batiente correcto si si incluso yo me acuerdo que ha habido un día me parece que ha sido este año en febrero que ha hecho 22 grados pero de que estamos hablando claro pues ahí yo estaba con las ventanas semiabiertas tranquilamente claro correcto vale y luego ah perdón espera espera si que sigue y luego la fotovoltaica no tienes baterías no calculé que no lo amortizaba ahora ya son más baratas si bueno miento a ver lo amortizaba pero lo amortizaba en un periodo más largo que la garantía que me daban si yo lo amortizo en 8 años y me dan una garantía de 2 no las quiero claro correcto o sea hay muchas cosas en una pasif los cálculos varían mucho porque hay muchas cosas que si te pones a hacerlas por puramente amortización no las pondrías la fotovoltaica a lo mejor tampoco la amortizo pues claro yo estoy bajando la calefacción o sea el consumo de 200 a 90 ¿cómo voy a amortizar 100 euros al año? ¿sabes? pero un poco por concepto pues oye joder que si te puedes casi desconectar es un poco por sí y por no estar a merced de ¿no? de dentro de 10 años me da igual que suba que no suba tal o sea tener un poco más de independencia en ese sentido y la fotovoltaica está metida en nuestro presupuesto de ejecución material o sea está dentro del coste de la vivienda por lo tanto lo considero una instalación más sí yo por ejemplo mi casa la voy a llevar y considero que en pocos años por todo lo que está bajando y por un poco el concepto que ya está cogiendo la gente de lo que estamos contaminando yo pienso que muchas viviendas van a tener muchas porque hoy en día una instalación para una vivienda de 250 metros con una batería está en torno a 11 o 12 mil euros no está más sí el problema de las baterías es la longevidad yo es que como me gustan todas estas cosas y cada vez que sale algo yo llamo a las empresas y pregunto y cada vez que he llamado a empresas que funcionan con baterías que comercian baterías su primera pregunta que me ha dicho siempre ha sido la misma ¿pero estáis desconectados? no no entonces digo joder pues me lo estás poniendo bien para vendérmelo claro si por concepto yo digo que yo quiero desconectarme y ser autónomo y tal pero no me lo ponían muy bien entonces eso se junta a lo de la garantía y se me quitan las ganas es que ningún industrial ni ningún fabricante te aconseja que te descometes nadie nadie que nadie nadie exacto vale Enrique ya he dejado de hablar no no si puedes hablar de lo que quieras aquí además es súper interesante las preguntas que las plantea Rubén si se había dejado algo en el tintero se lo acabas de sacar tú bueno a ver pues preguntas en el chat yo había hecho un par de preguntas porque claro lo que pasa es que luego con la presentación sí que lo has solucionado porque te preguntaba sobre la compatibilidad del diseño de diseños arquitectónicos modernos con la compatibilidad con que una casa sea pase he visto que habéis hecho caras que están chulas entiendo que más que compatibles son condicionantes tú puedes hacer un diseño chulo condicionado por lo que tiene que cumplir una pase más bien va por ahí el diseño no tiene nada que ver lo único lo único que está claro es que hay ciertas cosas que te van a facilitar los voladizos al sur te van a facilitar el no tener que poner a lo mejor otro tipo de sombramientos o poner o no poner presiones exteriores pero yo creo que son son detalles si te gustan corredoras corredoras te gustan embutidas embutidas o sea hay soluciones de estéticas para cualquier cosa hoy en día perdona el diseño sí que tiene mucho que ver en una pasif sí pero se puede conseguir cualquier cosa me refiero tiene que ver pero no es condicionante la primera casi pasif porque no lo quería la persona certificar que a mitad de proceso se entusiasmó y dijo quiero quiero y dijimos ya ahora es demasiado tarde fue lo que hicimos con Ana y Nuria de una rehabilitación de un pajar en Arcones ese imaginaos un pequeño pajar de ciento y pocos metros cuadrados que estaba orientado al norte y al oeste y el sur daba a medianería o sea y eso se podría casi si no fuera por la hermeticidad que no lo que se contempló desde un principio en condiciones entonces no llegábamos al uno y tampoco hicimos un segundo test pero por el resto se hubiera certificado pasif o sea se puede lo que pasa es que luego tú cuando haces el equilibrio de ganancias y pérdidas tienes muchas pérdidas y no tienes ganancias entonces vas a tener que compensar con más aislante correcto muy bien pues otra cosa que comentaba que lanzaba una piedra y creo que sería súper chulo lo que pasa es que claro esto habría que verlo de aquí de todos los que estáis aquí expertos estaría súper chulo que saliera un grupo de trabajo en el que saliera un manual de encuentros de fachada o algo así porque es que claro yo pero más que nada para poder enseñarse a los que me están colocando las ventanas una casa normal ya no estoy diciendo pasif ni muchísimo menos sino oye como mínimo hazlo con estos con estos con estos requerimientos porque porque si no pues estamos haciendo metiendo aislamientos más o menos gordos o currados aunque no sean para casas pasivas pero jodín es una pena perder perder todo eso yo lanzo la piedra aquí un segundo Enrique un segundo y os enseño una cosita vale pues mientras tanto que ya Samuel ya me ha dicho que comento una cosa Enrique si no te importa sí por supuesto es con el asunto de las rehabilitaciones que es con lo que digamos se centra sobre todo en mi trabajo sí Javier perdona esto es lo que teníamos que hacer nosotros este librito que lo veis si no se lo veis al revés el texto yo lo estoy viendo porque te he puesto grande es una es una es una pasada vale de detalles de muros y de encuentros y demás pero pero prácticamente todas las soluciones son en alemán y en inglés pero todas las soluciones son son de allí no son nuestras claro hay muchas cosas que dices es esto como yo lo hago como lo hago es complicado el hacer una cosa así nuestra la verdad es que sería muy interesante pues yo ya lanzo la piedra y si queréis dentro del grupo y eso pues oye organizar dentro del canal y se hace algo a lo mejor no tan currado como eso pero estaría muy chulo y se le podría sacar muchísimo rendimiento sería una ayuda muy grande para los compañeros Javier todo tuyo si bueno era más un comentario que una pregunta al hilo de lo del grupo de trabajo en el sentido de que mi experiencia con mis clientes habitualmente viene siendo que quieren una reforma pero ni siquiera se han planteado previamente que quieren ahorrar energía o que quieren aislar o que quieren hacer rehabilitación energética yo se lo inculco en el momento en el que le digo es el momento ahora que va a hacer una reforma para hacer una pequeña inversión comparado con los beneficios que van a tener entonces en ese aspecto en ese grupo sí que se podía trabajar para Passive House al nivel que se pueda es para para clientes escépticos o sea básicamente que no tienen ni idea de que de que eso se pueda hacer y la gran experiencia que tengo hoy termino es bueno unos clientes que me me contratan la digamos la reforma del piso completa en la que me dice evidentemente lo que quieren opiando el tema el tema térmico y cuando se lo soluciono no solo el tema térmico sino acústico porque es una un piso primera planta que da un boulevard un ruidazo tremendo cuando le soluciono le doy las soluciones ya incluido el digamos el confort térmico y el confort acústico confort de ruido tú no sabes esa gente lo agradecida que me está y la de clientes que me vienen por ello es impresionante simplemente por tener en cuenta eso y la inversión fue ridícula la inversión adicional a lo que ellos pensaban hacer fue ridícula y están contentísimos simplemente por meter transversalmente incluir transversalmente en esa actuación esos pequeños detalles que tampoco entre yo a un cálculo ni a una historia sino a un más lógica y más digamos saber hacer que cálculo las cosas bien vamos una de las cosas mejores del passive del passive house para mí es todos los efectos secundarios que tiene o sea al final es trabajar de una manera mejor al final tienes mejor producto al final te sientes más satisfecho al final das confort o sea ya aunque inicialmente todos hablamos de amortización y de economía y de ahorro energético pero al final todas las cosas que tiene salud por la ventilación al final todo lo que tiene extra o sea lo que valora la gente luego es lo otro no es la eficiencia energética precisamente en ese sentido hacía yo también un comentario que esto tiene cierta relación con la filosofía que comentaba ayer Ana Ferrer que también está por aquí que se abra el micro si quiere comentar algo por favor porque claro al final también estás mejorando la calidad de ese aire interior que es una de las partes que ya se refería no sé si todavía está Ana por aquí sí estoy estoy ¿me oís? sí perfectamente vale perfecto sí yo es que había lanzado una pregunta sobre la ubicación en un sistema de ventilación con recuperador de calor la ubicación de las tomas de admisión y las de extracción en las estancias para asegurar barridos y con respecto a otras condiciones pues eso era la pregunta que ya había lanzado en el chat ¿el tema de la estratificación que decías? sí porque leí un artículo hace un tiempo que en una vivienda que estaba certificada que era pasijado pues hicieron unas mediciones en el interior de la vivienda y al final la calidad del aire pues a la altura del techo casi pues daba muy bien pero a la altura de 40 centímetros respecto al suelo pues por ejemplo los valores no estaban dando igual de bien entonces hablaban de la importancia de la ubicación de esos puntos de admisión y de extracción para asegurar ese barrido del aire eso como en cualquier digamos instalación hay que tener precauciones de hacerlo correctamente yo sí que conozco gente que se va a lo más fácil decir ah pues me gasto menos por decirlo de alguna manera o me complico menos la vida pongo justo la rejilla y se va por la puerta ya pero es que no estás haciendo un barrido completo al final tienes que tener la zona de por donde entra y la zona de por donde sale lo más lejanas posibles y lo más diagonalmente puestas posibles ¿no? para que haya mayor barrido o además no hay una corriente de aire grande que se impulse y todo se mueva muy muy fuerte son unas es que la gente no lo nota nosotros tenemos la mesa justo debajo de unas rejillas y después de hablar una hora con la gente les decimos mira mira encima tuya ves una rejilla y dices sí pues por ahí es donde te sale el aire ¿notas algo? no no noto nada entonces no son velocidades para nada grandes entonces su colocación sí que es cierto que es importante yo sí que creo que puede haber cierta estratificación pero yo creo que no hay una manera muy fácil de resolverlo o sea tú puedes colocarlas en la mejor posición posible pero luego o pones muchas para que sea un barrido constante o el aire va por donde va los muebles te van a paralizar ciertas zonas o sea pero bueno es una cosa para yo lo que lo que suelo decir ya para nota ¿no? vamos a vamos en ciertos aspectos vamos a intentar hacer pasif bien que todavía no sabemos y lo de lo de well que nos viene por encima que es una es una pasada de concepto de cambio de calidad ¿no? y también y de pensamiento hay que analizarlo muy bien claro Almudena Garcedo gracias Ana por la pregunta Almudena estaba comentando algo de la hermeticidad Almudena Garcedo ¿quieres abrirte el micro y comentar lo que decías? abre el micro no no se te oye no tienes abierto el micro a ver a ver yo te lo puedo abrir no te lo puedo abrir tienes que ser tú ahora ahora está abierto ahora oye muy bien charla ahí Rubén me gusta mucho lo que queda que aquí tenemos preguntas para un ratito yo creo que es más importante las preguntas que al final tantos datos y datos pero bueno cuéntame no lo que había preguntado era que ahora con todo el tema este del coronavirus y las condiciones en las que estamos en nuestras viviendas había leído una noticia de que de cara a un futuro todo este repensar de las viviendas estaban diciendo que se iba a valorar mucho la hermeticidad de las viviendas de cara a si hay situaciones ahora será COVID pero igual luego se llama como se llame la importancia que va a tener la hermeticidad de las viviendas para si tenemos que pasar periodos de estar en nuestras viviendas aislados y cómo iba a cambiar incluso hablaban de que a lo mejor en un futuro a lo mejor apuntaban que antes de entrar a las viviendas habrían túneles de desinfección o pasillos antes de entrar a la vivienda esto nos puede sonar a ciencia ficción pero apuntaban ya eso la importancia de la hermeticidad de las viviendas al final la hermeticidad es muy importante porque pero sencillamente porque terminas tú controlando todo en una vivienda antigua que tienes infiltraciones por todos los lados no controlas ese aire no controlas si no controlas el aire difícilmente vas a controlar el clima ¿no? y al final pues estás haciendo un edificio digamos pues controlado controlado bueno pero luego malos pensamientos hay para todos porque hay gente que hasta dicen hombre es que si tienes un sistema de ventilación y solo respiras por ahí te lo pueden tapar y te lo pueden comentaba comentaba en un había un comentario de algún compañero que había dicho que que no estaba indicado que incluso era hasta perjudicial el tema de los filtros de cara al pues es como todo al final al final yo creo que que siempre que tengas un aire un poco más puro y limpio va a ser mejor sencillamente o sea no hay depende de los filtros que te metas claro ya y demás pero yo también lo veo así luego está el tema del mantenimiento yo también lo veo así es más fácil controlarlo los filtros que se ven nosotros no tenemos mucho problema aquí en Segovia y en la zona en la que estamos y aún así cuando llevan 12 meses los filtros y ves uno nuevo y ves el que tienes dices hostias eso estaba entrando dentro de mi vivienda y los filtros que ves en zonas como Madrid o sea a los 3 meses ya están negros es alucinante es alucinante hay una diferencia bestial y mira otra de las cosas que tiene relación con un poco la armiticidad y la ventilación pero que es una cosa secundaria limpiamos menos la casa hay menos polvo en la casa y se nota se nota es alucinante Javier tenéis la mano levantada no sé si querías completar algo de lo que habías dicho antes el micro ahora tenéis la mano levantada era con respecto además que venía el hilo del comentario de Mudena porque en un momento de la charla Rubén ha comentado o ha comentado Rubén que el ambiente una pega del ambiente un poco seco en cierta en cierta etapa de un cierto periodo anual y yo al menos tengo poca experiencia con los recuperadores de calor pero la poca experiencia que tengo al menos los que he colocado de alguna manera regulaban ya no sé si de forma automática por el hecho propio de renovar aire la propia humedad del ambiente interior ¿vale? y un comentario ya me callo porque hay mucha gente como está hablando de salud y bienestar y se está hablando de grupo de trabajo yo voy a aprovechar aunque no se lo merece Lorena Romero que la tenemos por aquí no se lo merece porque nos está dando una envidia tremenda yéndose al patio de su casa y tomando sol mientras nosotros estamos aquí en el piso cerrado pero es una crack de los espacios saludables y tiene una experiencia muy concreta de un co-working que ha montado ella que ha madrid y que ella y que está basado en una forma de trabajo en un concepto que vigila la salud y el bienestar en una instancia de trabajo en este caso pues Lorena Romero y Ana Ferrer ya os estáis comunicando entre vosotras porque me parece que tenéis mucho de que hablar con respecto a eso que has dicho Javier los recuperadores en principio que yo sepa no te regulan la humedad para nada algunos te recuperan algo de humedad porque son entálpicos pero los cuando ya juntas un recuperador con tratamiento aporte de humedad o control de humedad ya estás en una UTA en un climatizador o en una UTA entonces bueno en una UTA entonces es distinto UTA es para que yo sepa porque lo he preguntado porque a nosotros lo que nos falta aquí es oye yo quiero un 5% más de humedad que también estamos hablando de cosas pequeñas pero yo quiero un poquito más no he encontrado ningún instalador ni ningún ingeniero que me diera un sistema fácil barato y sencillo de poner humificadores en habitaciones ya tienes que irte a UTA de comercio industriales que es otro mundo y algunas de ellas bueno la mayor parte de ellas no son tan eficientes como los recuperadores de viviendas tienen me acuerdo que el RITE te obligaba a partir si no sé si era si tenías que ventilar más de 4.000 metros cúbicos de aire a la hora o algo por el estilo que tuviera una eficiencia de más del 0.5 o 0.4 o 0.6 o algo por el estilo y esto estamos hablando de 0.90 y pico les hay certificados de grandes volúmenes pero eso ya es otro nivel es otro tema es una pena pero vale pues siguiendo con el siguiendo con el chat pues hay muchos comentarios Samuel Palacios creo que respondía Almudena diciendo lo de los reflectores de salida de tubos voy un poco rápido si alguno quiere matizar lo que digo que abra el micro y lo diga José Durán el retorno solo se hace unos cuartos los cuartos húmedos era una pregunta entiendo que no y ya después se le bueno Ana Ferrer estaba en medio pero ya se le ha contestado luego comentaba otra vez Samuel lo del retorno en los baños por los olores ojo que puede meter olores Alejandro espera Enrique ¿a qué te refieres? ¿con que puede meter olores? pues que lo comete Samuel no me refería es por una experiencia en obra más que por ventilaciones era por climatización por una máquina de climatización por aire lo de los retornos o el barrido también hablando en tema de climatización es poner los retornos bajos y la impulsión alta para que haya un mejor barrido yo ojo los retornos en los baños porque se daba el caso de que volvía a la máquina desde un baño con olores y volvía a la vivienda con olores del baño esa es la puntualización En estos casos nosotros hemos notado de olores nosotros tenemos un sistema en estrella entonces va un tubo a cada dormitorio entonces todo y además ten en cuenta que las cocinas y baños son extractores entonces lo que hace ahí siempre es chupar e irse a aire y el aire se va directamente a la calle y nunca se va a mezclar con el interior además las máquinas certificadas pasajas por el instituto exigen que haya una armiticidad interna de la máquina muy fuerte para que precisamente que no haya paso de energía ni nada y lo que sí que hemos notado es que los olores de la vivienda se van antes o sea un ¿cómo se llaman estos? Unas sardinas hechas en la cocina Sí el olor se va antes el olor malo también el olor bueno un ambientador dura nada y menos tú le pones y al día siguiente dices esto ya no huele nada pero porque estás continuamente yendo y nosotros no somos muchos de fritos yo sé que los fritos son lo peor que hay para los olores pero haciéndote un cocido un no sé qué o sea no tenemos mayor problema y una cosa que no os he contado las infiltraciones nos obligan a poner una ventilación o sea la falta de infiltraciones a poner una una ventilación de la cocina un extractor de cocina sin extractor exterior o sea para tú poder poner uno certificado con extractor al exterior tiene que ser uno que tenga una válvula que se abre se cierra y eso es un tinglao entonces al final lo que tenemos es un extractor con un filtro de carbono el más baratito del mercado y uno muy cutre y por ahora yo creo que da más olor que quita fíjate y no tenemos mayor problema sí que es cierto que hay que hay en el mercado una pasada de extractores con plasma y con no sé qué no sé cuántos que sí que me apetece investigarlo un poco para algún día darme el capricho y poner algo un poco más potente pero tampoco tenemos mucho problema de olores menos que lo que teníamos o sea tenemos digamos en cierta manera un poco más que en el piso anterior pero porque el piso anterior tenía cocina independiente y una vez que te cocinas cierras y te vas y aquí tenemos cocina salón todo unido de 40 o 50 metros cuadrados entonces el olor lógicamente cuando estás cocinando le notas pero unas cuantas horas después ya dejas de oler y no se va todo por la ventilación es más cuando yo estoy fuera de mi casa cerca de las rejillas de extracción sé lo que estamos cocinando pasas por al lado y dices huele bien hoy me voy a subir arriba a casa a comer yo más que los problemas de fritangas en casa tengo los problemas de los calcetines de mi hijo pero bueno para otro momento que tiene 13 años bueno sigo bueno Samuel decía el retorno y los baños Alejandro le contestaba con los cuartos húmedos Miguel Ángel la extracción de zonas húmedas impulsión el resto José Gann Almudena el secador del pelo que es la potencia que necesitabas tú para calentar la casa Ana otra vez con el artículo de la semana que se aconsejaba entre cambiadores de calor Alejandro el frío el calor el subjetivo Ana Ferrer lo me decís que os parece ya te lo han dicho vamos a ver que más tenemos por aquí mola mucho la estructura de madera la verdad es que la estructura de madera que has enseñado está súper chula yo creo que un compañero por aquí por Valencia que también está haciendo estructuras de madera de este tipo y yo que soy un friki de las estructuras yo casi que hay veces que estructuras las dejaría vistas en vez de aparlas nos dio mucha pena porque la verdad es que se estaba fantástico cuando tú estás en una estructura totalmente de madera paredes y todo la verdad es que es muy agradable estar y nos dio muchísima pena pero claro también tienes que aislarte y también es cierto que luego estéticamente mucha madera también a mí por lo menos me cansa la vista nosotros tenemos todos los techos de madera pero están como con una especie de pátina blanca finita que ves la madera pero te aclaro un poquito la verdad es que se está muy bien preguntabas a Muel si eran paneles de CLT no no son contralaminados de madera son laminados de madera son paneles de dos metros y medio por 60 que vas machiembrándoles unos con otros es un sistema que está medio inventado medio patentado medio yo que sé pero sacado de los horreos de Asturias de una constructora asturiana Miguel Carretero mencionaba la obra limpia eso siempre Miguel Ángel mixto particular de Rubén esto no sé a qué se refiere Ana de los fabricantes de ventilación con recuperador ¿quién se le ocurra más en fase de proyecto para dar soporte a una familia depende de la época depende de la época yo recuerdo que al principio Zender ayudaba mucho después parece que ha ayudado menos y Ciber está ahora dando bastante apoyo pero hay muchos más ahora metiendo caña o sea que ya es también depende del comercial o el distribuidor de tu zona y demás pero yo creo que en general todos ayudan todos ayudan a plantear el sistema a más o menos verlo recordar que el sistema de ventilación no solo hay que ejecutarle hay que instalarle bien y equilibrarle y hay que hacer un certificado de equilibrado para ver que eso esté bien regulado y que ventile los metros cúbicos de hora por cada rejilla que se tienen que tener eso es importante a mí me pasó en un sitio que tenía una casa con una chimenea y era bastante estaca era una vivienda en contenedor y cuando se ponía en marcha la campana de extracción de la cocina el único sitio donde tenía para coger aire era la chimenea entonces lo que hacía era que metía todo el humo dentro de la casa si hay una pega digamos que nos ponen los clientes cuando vienen a poner una pasif suele ser esa yo quiero una chimenea y tú pero ¿para qué quieres una chimenea hoy en día dentro de tu salón? si es que no la vas a poner más que dos días para ser bonito sí bueno pues ponte una yo que sé de alcohol o de no sé ponte una pantalla plana pero la verdad es que cuesta a mí me cuesta y las hay las hay con toma de aire exterior y demás pero es un tínquero aguantarla vale bueno yo no es por nada pero llevamos una hora y 20 minutos yo estoy súper a gusto pero yo sigo hasta que nadie vea que pega una cabuta contra mesa o algo yo voy a seguir porque me parece impresionante la charla esta yo tenía la curiosidad de que nos contarás con qué equipo monitorizas la toma de datos esto es sí a ver mi toma de datos no es muy exacta no es muy precisa porque eso es un producto bastante económica pero para para tú saber con lo que está pasando en tu casa fantásticamente bien se llama Netatmo es muy barato ah ese es el que uso yo es el cacharrito este pequeñito de Netatmo tengo es que cuando estuve mirándolo me acuerdo que yo quería un sensor de CO2 por casi tres sensores en toda la vivienda de CO2 humedad y temperatura me estaban dando presupuestos de 1500 euros y vamos a ver que yo es para estar jugando con ello para analizar pero tampoco necesito saber si hay 52 o 54 o sea que es un poco tal y este sistema completo me parece que me costó 300 vamos 300 euros luego lo exportas todo a Excel y lo malo es que si quieres hacer un tratamiento a largo plazo tienes luego que hacer una maniobra con Excel muchas horas de curro pero la verdad es que me funciona bastante bien muy bien Samuel si quieres preguntarle tú el coste de mantenimiento habré tenido la duda la aerotermia la ventilación y los temas estos de toma de datos ¿hay algún coste de mantenimiento de revisiones? a ver la toma de datos es como si tú te lo compras por la web y te lo instalas y tú las horas que le quieras echar y mantenimiento nada bueno cada vez que se va la wifi a lo mejor te se desconecta y tienes que sincronizarlo pero vamos nada la ventilación lleva un mantenimiento de los filtros cada 6 meses los filtros a mí me cuestan unos 20 euros creo que eran puede ser algo por el estilo no me hagas demasiado caso porque la última vez como me calenté porque no encontraba a nadie que me los suministrara yo que sé por qué estaban muriados todos al final compré 20 y dije por qué 10 años y ya está tampoco y tengo ahí la caja creo que eran unos 20 cada par ¿no? además de mantenimiento de la máquina en principio que yo sepa no bueno miento me saltó el otro día los de Zender que sí que ellos te regalan los filtros cuando te haces un contrato de mantenimiento al año con ellos y me parece que te cobran no sé una barbaridad no sé si eran 1500 euros cada 4 años no sé una salvajada y dije yo no te preocupes que ya me limpiaré los conductos yo con lo que sea cuando sea más que nada esa era la pregunta tú qué necesidades de mantenimiento has tenido si al final el contrato de mantenimiento son cambiarte los filtros por eso me parece sí lo que suelen hacer cada no sé cuántos años es lo que te digo es digamos que quitan las rejillas limpian el polvo que haya y en las en las extracciones puede haber en el primer metro un poco de polvo y debe haber una especie de cablecito con una esponja o algo para que limpiarte el conducto y tal pero vamos yo creo que se puede hacer de una manera bastante más económica también es cierto que estos sistemas yo creo que suelen tener muy poquito muy poquita mierda porque la casa suele ser calza sin polvo no es un no es un no es un una carpintería de madera entonces al final es que no no se ensucian prácticamente nada como como reseña os diré que el otro día abrieron el primer recuperador que pusieron bueno mejor el recuperador que pusieron en la primera Passive House certificada de Feist en Austria y abrieron el recuperador que no tendría nada que ver con los que se hacen hoy en día y estaba perfectamente limpio o sea era alucinante alucinante y la aerotermia perdona lo último que me falta la aerotermia como cualquier aerotermia yo no tengo un contrato de mantenimiento por principios porque los de Bailant me quieren cobrar 250 euros al año me parece por si acaso y digo no voy a pagarte de mantenimiento más lo que de lo que pago de calefacción o sea es que me parece como una cosa fuera de escala ya ves si me arrepentiré o si contrataré el mantenimiento dentro de dos o tres años cuando la máquina esté más cascada vale pues luego Teresa que no sé si sigo por aquí Teresa preguntaba si la salida de aire de climatización es por el falso techo y que si no hay condensaciones en los ventanales tan grandes no a ver estás aquí estás aquí hola Teresa hola ¿qué tal? si quieres preguntar tú mismo si quieres matizar nada era eso has comentado ya una pregunta anterior era digamos la distancia que hay entre las salidas de aire y las recuperaciones has dicho que lo más lejos posible ¿no? sí a ver mira os cuento yo tengo estos son dos cosas distintas yo tengo la ventilación en la ventilación dentro de la ventilación al principio de la ventilación tengo intercalada una batería de agua conectada a la aerotermia esa batería de agua de dos kilovatios que yo creo que no llega ni a uno porque no le meto agua a 80 grados esa batería de agua puedo meterle agua caliente o agua fría entonces me preenfría el aire o me le precalienta pero eso me preenfría o me precalienta el aire de la ventilación no son volúmenes de aire de climatización entonces la cantidad de calor que te da es muy pequeñita y la cantidad de frío que te da es muy pequeñita pero pequeñita pequeñita y luego tengo dos fancoils uno en cada planta ya está el fancoil va con agua caliente o con agua fría entonces es una especie de radiador empotrado en el suelo que aparte del radiador con láminas muy finitas tiene un pequeño ventilador para forzarle uno tiene 500 vatios de potencia y el otro creo que tiene 600 vatios de potencia a tope o sea eso es lo que eso es lo que me tengo de climatización por decirlo y condensar lo único que tienes que tener en cuenta es que tienes que aislar los tubos de ventilación si les vas a meter aire frío porque podría llegar al caso de que esa temperatura fuera por debajo de la temperatura de rocío y que pudieran condensar pero entre que una vivienda pasiva es bastante seca y que la temperatura el aire que le meto por esos tubos no 7 grados ni 10 grados será 15, 16, 18 grados como mucho como muy bajo pues normalmente no hay peligro de condensación no he tenido condensación en ningún sitio los ventanales tan grandes a veces no eso es al contrario a ver los ventanales son muy buenos estamos hablando de cristal triple con argón de cristalamiento sí alguna vez se han condensado por fuera o sea el espacio house cuando se condensan las ventanas se condensa por fuera es el producto la cosa al revés porque por fuera empieza a hacerse cristalitos y la humedad porque por dentro nunca te va a gotear nada porque está caliente donde está frío es fuera es una cosa por ejemplo una charla que di para más albañilería de pasif digo una cosa que tenemos que tener en cuenta ahora es que las fachadas de las viviendas pasivas o sea nos encanta enseñar una termografía mira no pierdo calor pero hay que tener otra cosa en cuenta mira está muy fría en pleno invierno mi fachada a lo mejor está a menos 5 grados hay que ver que la pintura te aguante porque cuando tú tienes una vivienda normal la fachada está a 10 grados y la temperatura está a 10 grados aunque el ambiente sea más frío pero entonces hay que utilizar buenos productos de revestimiento en estos casos curioso teresa no se te oye no tienes micrófono oía unos gritos por mi casa que digo van a salir por todo el mundo la siguiente la tuya también que le decías a Rubén era el tema de bueno te quería preguntarte dónde teníais los los sensores para calcular todo el seguimiento de la vivienda uno en el salón otro en el dormitorio y otro en la oficina en muebles en un mueblecito detrás del sofá en sitios recóndidos donde no es del sol directo vale vale es porque nosotros en la casa la Ivory House que hicimos el prototipo tenemos todas las todas las fachadas menos la acristalada incluso el suelo que era un forjado sanitario para ver también y luego has preguntado otra cosa has comentado otra cosa que era de recuperar el calor de convección has dicho algo de eso me ha parecido oír has dicho que tenías un depósito de agua caliente y ese calor no lo que decía del depósito no lo que decía es que hay que tener cuidado porque el depósito de agua caliente te da calor y a lo mejor en verano te viene mal eso se viene eso en el PHPP se mete en el cálculo dices cuántos depósitos tiene qué aislante tienen porque se tiene bueno en el Passing House se tiene en cuenta la longitud de tubería de agua caliente y cómo están aisladas para ver el aporte de calor que te dan en invierno y en verano las veces que se abren los grifos es un cálculo un poco exhaustivo y se tiene en cuenta todo eso lo que sí que tenemos lo que pasa es que no nos funciona porque nos lo instalaron mal pero lo que sí que tenemos es un pozo canadiense el pozo canadiense lo que nos hace es que en vez de meter aire directamente de la calle que se puede pero en vez de la fachada perdón le cogemos desde un otro extremo de la parcela le pasamos por un tubo por 30 metros de enterrado y se mete luego en el recuperador eso lo que hace es que en invierno en vez de meter el aire a menos 5 grados te lo meta a 5 a 7 a 8 y en verano en vez de meterle a 35 le metes a 23 conceptualmente a mí la idea me encanta pero después de echar cálculos no sale rentable ni queriendo es que nosotros se ha quedado vale, vale Teresa se ha cortado la comunicación no, te oímos te oímos vale, vale es que nosotros en la casa lo que hicimos es tenemos fachada ventilada sí no sé si en el interior lo utilizáis mucho pero en la zona mediterránea nos va bien sí y lo que hacemos es recuperar el aire de la cámara ajá porque es una fachada la que da el oeste esa tiene cámara el resto tiene aislamiento todas y es de ahí recuperamos el aire cuando nos interesa es decir si es una época del invierno pues esa cámara que tiene el calor más tiene el aire más caliente recuperamos inyectamos el aire dentro de la casa ya como un muro trombe o con algún como si fuera un muro trombe sí lo que pasa es que la fachada es blanca el muro trombe tiene la propiedad que tiene mucha masa es negro y tiene mucha mucha captación la inercia térmica en cambio este es la cámara de la cámara ventilada pues sabemos que por lo menos esa zona de ese sitio el aire sea más caliente pero en el verano en vez de coger el aire de ahí lo cogemos debajo del forjado sanitario entonces la diferencia de temperatura que tienen que de gradiente que tienen que calentar para es mucho menor si está bien diseñada como tú dices muchas veces no hace falta ni aporte de energía por lo menos en castellón sí bueno es distinto el clima pero yo lo que sí que he notado es que el pozo canadiense que digo que tiene un funcionamiento un poquito parecido es decir cojo aire atemperado o precalentado o pre enfriado y le utilizo al final es un poco tonto si tienes un buen recuperador de calor porque si el recuperador de calor con 0 grados fuera y con 20 dentro me recupera el 90% de la energía al 95 y me está metiendo aire a 19 el hecho de que lo meta en vez de a 0 grados lo meta a 10 es que no me mejora mucho el rendimiento luego después entonces al final si fuera barato la idea es fantástica pero hemos visto que entre la excavación el tubo y todo el sistema vale una pasta y no lo rentabilizas en la vida pero conceptualmente está muy bien en el verano el ver que te estaba entrando aire a 23 grados directamente sin hacer nada absolutamente nada de donde salía era la sorpresa claro claro ahora te dejo otra vez solo la duda ¿está repercutido en esos costes que nos has pasado? sí pero está anulado tengo que bajarle 4.000 y pico euros o 5.000 euros porque está anulado y todavía no he conseguido que venga el constructor porque me tiene que levantar todo el pozo prácticamente no en longitud sino en profundidad en la zona de captación y no estaba usándose vaya Teresa Teresa si termines creo que ya creo que es la última no sé me acuerdo pero lo último que he oído que me ha gustado y me interesan informaciones de lo que estaba patentado del tipo de muro de madera machembrado sí eso al final al final a ver patentado lo he dicho entre comillas porque no está patentado ni nada pero al final es una estructura de madera tradicional es decir pilar y viga escuadrillas normales y sencillamente va a ver cómo os lo digo a ver en vez de tener una viga cuadrada esa viga tiene un remache y en vez de tener una viga durmiente abajo cuadrada tiene un remache un zigzag una media madera y ahí digamos que metes el panel y es un tipo de construcción pero es relativamente sencillo si quieres un día me mandas un email te hago un esquema o te lo mando en dibujito y ya está eso al final tú se lo puedes mandar a cualquier empresa de madera laminada porque las empresas ya hay dos habrá más pero yo conozco dos en España que tú les dices absolutamente todos tus escuadrillas y todo y te despiezan todo inclusive yo no tengo tornillos en mi estructura va ensamblado con colas de Milano viene de fábrica perfecto con tu diseño llegas aquí encajas todo en tres días tienes la estructura montada entonces prácticamente no tienes en ese sentido tornillería y eso te lo hace una empresa de Valladolid también ya te lo hace al final son empresas de aserraderos con máquinas de control numérico es porque estaba intentando buscar soluciones ¿te acuerdas que el otro día comentamos en la otra ponencia en buscar soluciones que que te informaran de cuando está colocado cuando se colocan los elementos constructivos si está bien o está mal colocado es decir colocar sensores para que hagan encuentros y esos sensores informen si ya está es hermético o está bien aislado entonces a lo mejor esa solución podría introducirse el sensor por algún sitio no sé son ideas que veo muchos 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 sensores veo muchos puntos de unión al final pero bueno no lo sé eso es más experta yo te mandaré algún esquemita alguna historia y mira a ver si se podría y por las conclusiones que saquéis luego nos las contáis por favor sí sí no esto merece un proyecto de investigación sí o sí entonces voy a contar con algunos pues poneros en contacto y los sacáis y luego las conclusiones por aquí bueno sigo un poco con el chat si os parece porque bueno el ritmo de nuevos mensajes veo que ha bajado pero aún nos queda un poquito a ver José decía alguna clase hace falta para climatizar las viviendas que alguno que lo necesita me dice acuérdate de las ventanas Rubén no se vaya a disparar no sé a qué se refiere exactamente supongo que será alguna ¿está claro José? sí no esto era cuando cuando ha estado explicando la ponencia ah vale 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 era para ese punto en concreto sí vale lo del tema de climatizar las viviendas sí que sí que considero que hay muchísima gente que por la mañana abre la casa la tiene no sé como que hace falta un poco de de transmitir esos conocimientos para que luego las casas funcionen como tienen que funcionar porque si luego te haces una pasifada o si tienes la casa por la mañana dos horas abiertas a ver tú ten en cuenta que tenemos una cosa que no creo que no se usa mucho que es el manual de mantenimiento del edificio en el manual de mantenimiento en teoría y nosotros en nuestros proyectos luego damos un extra con el manual de uso pasif que al final son cinco folios recordándote que en verano tienes que abrir las ventanas por la noche que tienes que sombrearte y bajar las cortinas etcétera eso es un tipo de funcionamiento que al final te va a hacer que gastes más o menos o que estés más o menos confortable pero igual que en una vivienda normal y corriente lo único que sí que se da el caso que con la vivienda pasif funciona un poquito distinto es a ver pero es muy parecido porque para que no alarma a la gente que cuando tú te estás acostumbrado a una calefacción de gasoil y radiadores y te vas a una vivienda con acumuladores eléctricos de tarifa nocturna hasta que te haces con ellos tendrás que saber cuándo se tienes que activarles cuándo se apagan cómo regularles al final es un poquito de rodaje y ya está gracias Almudena ha comentado hacia el comentario de que los electrodomésticos y la iluminación son tan más eficientes evidentemente todo está cuantificado aparte de los siempre hablamos de 15 kilovatios hora al metro cuadrado y año de verano y de consumo de demanda en verano y en invierno pero luego hay 120 kilovatios hora al metro cuadrado y año de todo de calefacción refrigeración iluminación electrodomésticos ordenadores todo lo que lo que tengas en cuestión de viviendas hay cosas que están estandarizadas o sea ya en la hoja Excel te dice el instituto lo que gasta una lavadora digamos para unificar un poco criterios de certificación pero si vas a certificar un edificio público tienes que o comercial tienes que tú justificar todos los consumos de los electrodomésticos que vayas a meter y las potencias de las máquinas nosotros en el laboratorio cosméticos de Amapola nos tuvimos casi problemas para certificar porque hay muchos procesos industriales de laboratorio cosméticos que es a base de calentar un caldero enorme para hacer jabón o sea entonces es que esos son 80 grados de una resistencia y no conocíamos otro sistema más barato y además es el que tenía la fábrica la empresa pero al final cuestión de multiplicarlo por horas etcétera al final lo conseguimos justificar Muy bien luego pues hay muchos comentarios a la pasada de ahorro que me uno a esos comentarios porque es una barbaridad yo gasto eso solo en un mes y ya gasto más porque estoy en una vivienda alquilada y bueno esto es un desastre pero bueno eso ya es el tema luego creo que es Fernando FGH supongo que será Fernando que siempre se plantea el mismo problema la ventilación natural y las costumbres en España en climas mediterráneos supongo que se refiere al problema que decía José también de abrir ventanas y tal y cual José Glises me decía que si es aislone el revestimiento que tenías en fachada con de cal con con por span por span no creo que no es ese no es ese es una marca comercial que me parece que se llama Superlev me suena si quiere alguien luego con mi email me podéis mandar cualquier cosa y os lo contesto ten en cuenta que son 20 centímetros se tuvo que hacer con varias pasadas varias pasadas varias pasadas y mallas intermedias para para soportarlo pero la verdad es que luego te da un producto super duro y rígido y bastante bastante bueno vale Almudena también comentaba que cuánto cuesta certificar se hacen viviendas con criterios pero igual luego no se certifican a ver nosotros intentamos convencer a la gente para que certifique siempre porque cuando no certificas al final todo el mundo va relajándose al final es un sistema de control de calidad y todo el mundo va relajándose va relajándose si yo tal no sé qué y al final no sabes lo que tienes si hay algo de bajo consumo algo que se parece a pasif pero hay que esforzarse y llegar hasta el final pero claro todo cuesta pasta ya el hecho de hacer el proyecto pasif el tener en cuenta todos los detalles el hacer todos los puentes térmicos el hacer los cálculos PHPP ya cuesta un poco más lógicamente y certificar vale en número redondo para todo el mundo que lo sepa 2000 euros una vivienda ni familiar el instituto suele cobrar 2000 euros 1800 2200 para entenderlo eso estaba comentando José Iglesias un poquito más tarde más o menos ensayos sí pero eso no tiene nada que ver con el pasif aunque te los exijan es decir si tú quieres hacer una casa que sea hermética y que esté bien hecha pues tienes que hacer un bloberdor para saber si estás haciendo bien o no me estaba viniendo a la cabeza ahora los proyectos a 3500 euros que comentaba Fran y Javier se me ha ido ayer en la charla de honorarios proyectos completos a 3500 euros claro es que es lo que habíais comentado de todas maneras tienes que saber a qué público tú te tienes que dedicar o sea nosotros hace tiempo vimos que somos muy lentos y muy simpáticos pero no podemos competir con precio ni con gente que lo hace muy rápido ya está pues entonces eso es imposible el fotocopiar toma un proyecto el fotocopio pues además luego es que pasa lo que pasa si ya pasan las cosas cuando lo tienes todo el cuidado y el cariño pues cuando haces las cosas rápidamente y mal pues olvídate pero no esos precios son yo sí que conozco no tan salvajadas pero sí que conozco también precios bastante desorbitados por aquí que cada vez que veo al arquitecto que lo hace te echa las manos a la cabeza o al técnico que dices yo no sé a la cabeza no al cuello Rubén al cuello sí pero lo que había dicho que cada uno puede hacer o tiene sus circunstancias y no no me gusta meterme con ellos pero te dan ganas y dices hostia ¿qué estás haciendo? incluso yo hago lo contrario a veces o sea hay veces que me han pasado un presupuesto y digo joder mía yo creo que este no le puede hacer o no me conviene hacerle por tiempo por tal pero yo doy precio doy precio le voy a dar acorde a las circunstancias es decir si no tengo tiempo y me pilla un poco lejos voy a poner un precio más caro pero mi precio va a valer para subir el mercado va a subir para que los demás digan joder pues pues las cosas cuestan lo que cuestan pues ya está es más si tú quieres un técnico y no sé por qué pero me buscas a 150 o 200 kilómetros de distancia tienes que estar dispuesto a pagar el extra de transporte porque no lo voy a hacer yo lógicamente ¿no? vale bueno José Dura te felicita brutal Rubén yo también creo que todos los que estamos aquí te felicitamos por la charla ah bueno perdón ¿cómo se levanta la mano? me parece se puede hacer passing house aunque no se certifique un piso ah ese era yo ya lo has contestado me parece sí en principio se puede certificar aunque sea solo un piso aunque es complicado el instituto siempre te intenta hacer todo el bloque o algo por el estilo sí luego ya declaraba también hay un sello que han sacado ahora también para gente que no consiga llegar al passive y le llaman casa de bajo consumo casa pasiva consumo bajo casi nulo ¿no? algo así algo por el estilo o sea que quiere decir que hay variantes para todo pero hombre todo lo que puedas llegar a casi ¿no? a calcularlo o sea llegas hasta donde hasta donde llegas está claro que que cada uno tiene su causística y cada cliente es un mundo y que tal pero todo lo que puedas llegar a ello al final va a redondar en calidad entonces yo la digo vale me voy a unir me voy a unir creo que lo había dicho antes a Javier a odiar profundamente a Lorena a Lorena Romero que está ahí en la terracita y estoy viendo que le está dando el solete pero a mí me está cayendo un agua aquí fuera ahora mismo Lorena vas a tener que decir algo al final bueno fuera de collas por relajar un poquito porque tenemos mucho tiempo por irnos un poquito ya me aclaraba Antonio Burmán que llamarlo simplemente por llamarlo ya tiene que ser certificado en sí mismo si no es pasivo no es certificado se puede hacer pasivo aunque no se certifique bla 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 Fernando otra vez si es así en proyectos de consumo casi nulo mira lo que estabas comentando tú ahora mismo José Iglesias los gastos fijos no se consideran si no recuerdo mal los gastos fijos en el de los consumos entiendo que no se no se contemplan en la tabla de amortizaciones que has puesto a ver gastos fijos de electricidad agua pero lo que he puesto es consumo esa amortización creo que no he puesto en los consumos no he contabilizado el gasto fijo porque es que la electricidad le tienes y así entonces he extraído solo lo que es consumo consumo puro y duro más sus impuestos pero no tarifa fija para entendernos vale José comentaba el tema de los residuos que es un tema que también habría que tener en cuenta a largo plazo yo creo que habría que ver como otros hilos para plantear esto a ver me he dejado por aquí vamos a ver me he dejado algo me he dejado la eficiencia energética la gente la tiene muy asimilada en los electrodomésticos la vivienda no tiene ese potencial todavía claro Ana si quieres comentar esto porque lo de la electricidad en la lavadora todo el mundo se va al medio del mar que se compra la más a que pueda pero en las casas pues todavía no Ana si quieres tú misma coméntalo tú tú dile a alguien cómprate un frigorífico clase D no existe o sea no se pueden comercializar electrodomésticos con determinadas clases no vas a encontrar un clase E en una tienda de electrodomésticos ¿no? y la gente dice no yo quiero A yo quiero A plus plus yo quiero tal pero cuando tú le hablas de eficiencia energética de su casa rotura de puente térmico pues ya les cuesta entenderlo pero con el tiempo al final tendrán que entrar a mí me viene a la cabeza muchas veces que hacen recomendaciones de los guías de consumo y tal que dicen no tienes que apagar para que el pilotito del stand-by no lo tengas encendido ¿no? y le dan importancia a eso cuando realmente lo que tiene más importancia no lo están ni siquiera mencionando ni se les ocurre pasarlo por por ningún sitio ¿no? así es así es y les da igual ¿eh? sí yo tengo clientes que les digo mira vamos a hacer esto mira vamos a gastar un poquito más en la carpintería o mira vamos a no, no, no y lo único acabados de vivienda acabados son estéticos la gente siempre prima más la estética que el confort y cuando tú empiezas a explicarle a la gente las cosas dicen mira es que con esto vas a conseguir esto esto, esto, esto medio los vas convenciendo pero es que es una lucha con una persona con otra pero los electrodomésticos lo tienen muy claro es decir yo no tengo que explicarle a nadie los electrodomésticos porque todo el mundo lo entiende yo lo que he notado es que a la gente hay mucha gente a la que no se le puede convencer o sea tú si ves que la persona no conoce el pasif no conoce tal y no está en esa línea te empiezas a mirar así atravesado de qué me estás contando y no me da pena que sigas hablando porque no es no es ese cliente que quiera ahorrar o que tal entonces cuesta cuesta muchísimo pero por mucho que lo intentes hay muchas veces que no lo puedes yo al principio intento utilizar para ese tipo de gente que no está interesada sí miles tontos como el que has dicho tú ahora de los electrodomésticos es tú te comprarías una lavadora B o C no pues quieres tener una casa B o C ya está o sea no que vayan rondando ellos con esos conceptos y luego sobre todo el no contárselo tú busca en las redes hoy en día está muy de moda busca en las redes pasijados busca ahorro o convencerles por el confort y por otras vías que no son esas pero a veces cuesta Alejandro y Javier tenían la mano levantada no sé desde hace cuánto porque se me despistan un poquito las manos si quieres Alejandro comentar alguna cosa lo que pasa que a mí me van a echar de casa como si como se me van a echar pero bueno yo estoy súper ¿me oye Rubén? sí nada el tema de la certificación que decías que yo por la poca experiencia que tengo sí que es verdad que no todos la quieren certificar pero por ejemplo nosotros los estudios y todo y le hacemos las pruebas del Glover y todo para que esa cumpla incluso luego al final de la obra la gente se emociona y la quiere certificar claro pero nosotros le hacemos todo el estudio igual incluso los que colaboran en la ejecución tienen la misma presión como si se fuera a certificar porque no está muy pero hacer eso es complicado ¿eh? porque yo he tenido experiencias de eso mismo que dices tú que cuando empieza el cliente no, no, no quiero certificar en cuanto por ejemplo y estás desde proyecto oye es que este detalle que me estás diciendo que quieres hacer este alero es muy complicado resolverle entonces le podemos resolver de esta manera o de esta otra es coste económico si no quieres certificar si la persona no quiere certificar lo más fácil es que te vayas a la versión de resolver puente térmico mínimamente pero no para PASIC claro porque me da igual entonces puede llegar claro si calculas todo como si fueras a certificarlo pero es lo difícil la gente suele al final cuando empieza el que no va a certificar empieza a levantar la mano a veces no y genial que se consiga llegar sin certificar pero llegar a ese mismo punto que es lo ideal ¿no? lo bueno que yo entiendo que los que te vienen buscando por el PASIC quieren una PASIC ¿me entiendes? no es un cliente que no he oído no el que viene buscando lo ha estudiado y quiere una PASIC sí, sí, sí hay mucha gente que viene y hombre normalmente no saben más que tú pero se tiran unos como que ya saben hasta mal latín ¿no? se han informado muy mucho muy mucho eso es cierto que es bueno que es bueno porque así saben lo que quieren y lo que van a tener mira, eso es muy bueno para nuestra competencia porque porque esa gente enseguida desmascara a la gente que realmente no sabe y luego llegan y dicen claro, es que lo que me has contado tú donde he estado no me lo han dicho pues oye pues genial pues eso era solo muy buena charla Javier Hurtado tenías la mano levantada también y luego José Iglesias también la tiene levantada y 10 nuevos mensajes Dios mío venga vamos vamos para allá Javier perdóname compañero a mí también me van a echar nada simplemente hacer un apunte que algún compañero ha hecho y es ver de qué manera como estamos dentro de este rollo colaborativo cómo podemos aplicar esos estándares a la rehabilitación que yo creo que hay camino por recorrer ¿vale? entonces pues eso seguir en contacto porque creo que hay un campo bueno y luego un consejo a Alejandro que creo que es el que está aquí a nivel no sé no sé si es de Barcelona bueno que está por ahí por el Mediterráneo que cómo aplican los conceptos de PASI a la zona Mediterránea porque yo creo que hay un concepto inicial es erróneo porque todo esto viene yo por lo que tengo entendido sin ser un experto viene todo esto de los países del norte y aquí en el Mediterráneo pues hay un clima muy específico entonces hay que dar una vuelta creo yo es un campo también para estudiar ¿en qué sentido? ¿qué concepto cambiaría esto? pues no el tema es que aquí la humedad hay problemas de condensaciones muchas veces de hecho te iba a hacer una pregunta no es que no quería alargar la charla si la experiencia que tenéis con el eso era el techo radiante yo con techo radiante nada a ver lo que sí que te puedo decir que yo no tengo experiencia en esos climas ¿vale? pero sí que te puedo decir lo que me han contado compañeros que estamos continuamente hablando con ellos y visitándonos nuestras propias casas y ya sabes este teje maneje y la gente de Asturias de Gijón están encantadas porque o sea esto he dicho literal de Adelina no perdona de ay no me acuerdo de un estudio de arquitectura de por ahí que me decía que estábamos acostumbrados en la vivienda a tener la ropa en los armarios humedad y ahora eso ya ha desaparecido solo con el pasif y la recuperación de calor ¿sabes? eso ya te baja la humedad ambiental que hay que bajarla a lo mejor un poquito más no sé no sé cómo sí aquí están metiendo deshumificadores acoplados al sistema de ventilación pero eso es lo que está haciendo aquí por el Mediterráneo ¿no? por el hecho de a mí me han dicho que existen problemas con el suelo con el techo radiante que debe ser por un tema de de cómo sí sí seguramente porque es que lo vinculan la climatización con la ventilación porque aquí climatización hay que poner sí o sí si no me la notas y luego por el tema de la hermeticidad también entonces hay que dar una vuelta lo digo por Alejandro que le veo ahí muy con ganas darle una vuelta al tema porque creo que hace falta y aparte que vas a tener el trabajo porque en cuanto nos hagan temas de esto te van a llamar pero bastaría a lo mejor sencillamente con sobredimensionar la ventilación un poco porque las ventilaciones de Passive son muy justas entonces ya sobreventilando vas a bajar más la humedad además cuando tú calculas el Passive House te dice según el clima y tu casa y demás lo que se estima que va a haber de humedad en cada mes eso tú puedes ir viendo y decir pues yo voy a rebajarlo porque me conviene en ese clima en concreto y evitarme poner un deshumedificador pues ahí hay que dar más que nada por el tema de costes que me ha parecido súper interesante el análisis de costes Javier ¿me oyes? Sí, sí, te digo cuando tú lo sabrá Rubén cuando tú haces los cálculos con el PHPP influye mucho la zona donde lo estás haciendo y se hace en un estudio de las temperaturas de unos años anteriores en esa zona ¿sabes? entonces no es lo mismo hacerlo en Oviedo que hacerlo en Valencia por ejemplo Sí, pero se analiza se analiza la humedad Sí Sí, sí, sí se tiene en cuenta yo creo que fíjate el problema que no lo desconozco y me estoy aventurando demasiado ¿vale? pero podría a lo mejor ser sencillamente del sistema de clima que se ha instalado que si tú metes agua demasiado fría te puede condensar en ese clima y ya está me da igual que sea pasif que no sea pasif o sea eso hay que tener mucho cuidado con la climatización claro Es que respecto a eso que está diciendo yo por ejemplo no he colocado techo radiante pero sí que sí que sé que el suelo radiante cuando es refrescante tienes que tener muy controlado el punto de rocío porque si no tienes humedad en el suelo ¿correcto? pero eso aunque sea pasif o no sea pasif o sea tú cuando haces un suelo radiante refrescante el punto de rocío lo tienes que tener súper controlado porque a la mínima te hará charco Cada marca comercial además tiene un sistema para solucionar eso unos trabajan con humedades otros con temperaturas otros con cada uno a mí me han contado una historia nosotros aquí no lo necesitamos tanto porque la humedad que hay ya os digo es muy pequeña pero sí que está estudiado yo creo que puede ir más por ahí Pues si nosotros lo tenemos que controlar muchísimo imagínate cuando tenga que utilizar el usuario que va a subir al pedrío entonces a ver cómo lo controlas yo a mí me parece muy peligroso No, pero eso eso directamente Enrique el instalador es el que te calcula ese punto de rocío y te lo calcula para que cuando la diferencia de temperatura sea tal tú no sigas refrescando el suelo porque tendrá el charco Aunque lo pida Mira, una cosa curiosa cuando por si no lo sabéis cuando tú calculas puentes térmicos y condensaciones superficiales según la normativa UNE tú tienes que poner las condiciones interiores y exteriores de humedad y de temperaturas Hay un apartado de la norma UNE que te dice que si la vivienda tiene un sistema de ventilación con recuperación te permite pensar que vas a tener menos humedad en el ambiente en vez de calcular ahora te lo digo de memoria en vez de calcular con 65 te deja calcular con 55 o sea que el hecho de que sea la casa tenga un recuperador de calor te está beneficiando al propio método de cálculo o sea vas a tener menos condensaciones superficiales y eso te va te tiene que ayudar sí o sí la hermeticidad a lo mejor no pero la ventilación sí Yo os transmito los problemas que he oído por aquí Sí, sí no los también teniendo en cuenta seguramente a lo mejor también son errores de ejecución ¿Y Javier eso por donde eso perdona? No algún ingeniero que ¿Pero por qué zona digo? Valencia Ah, Valencia en Mediterráneo en general en Madrid no tienen problemas en Sego y tampoco en Mediterráneo Si donde más se aprende es de estos casos que han salido mal para saber qué es lo que ha pasado eso está Pues ojito con el techo radiante Está bien en el Mediterráneo porque da problemas Al propietario al que haya salido mal no le hace tanta gracia Encima que es mucho más caro Bueno Saludo José Iglesias tenía la mano levantada también Tenemos 11 nuevos mensajes Nos matan Venga vamos allá José Bueno he escuchado algunos casos y quería saber cómo lo hace Rubén y Alejandro ya que está también con su experiencia El tema es si vas a certificar bueno o a no certificar digamos que quieres conseguir unos parámetros Passive House y al acabar la construcción no se consiguen he escuchado que hay empresas constructoras que tienen en el contrato una cláusula por lo que tiene una especie de de ahorro económico digamos una penalización vamos a llamarle por su nombre no sé si cómo tratáis vosotros Sí a ver nosotros lo que hacemos pero solo lo puedes vincular yo creo a la hermeticidad porque a ver si el PHPP no se o sea si al final no se certifica puede ser por dos razones uno porque lo hayas calculado mal y no hayas metido los espesores y lo hayas calculado mal con lo cual es cosa tuya y dos que no se consiga la hermeticidad porque si lo has calculado bien y se ejecuta como está o sea tú eres el que controla los detalles constructivos y el aislante que se coloca y demás pero si no consigues la hermeticidad entonces sí entonces hacemos una cláusula en los constructores en los que se dice si tú no consigues la hermeticidad de no sé cuánto el promotor te da una penalización de X dinero calculado lo que se nos ocurra y lo que quiera soportar el constructor porque esto es un negociado o sea se puede dar muchas causísticas recuerdo que yo tuve un cliente que está encantado ahora con la vivienda aquí al lado que me dijo para darme el proyecto y dirección de obra y demás dijo sí sí pero si no cumple el pasif tú al final me regalas el proyecto digo ¿qué me estás contando? o sea que si por lo que sea no cumplimos el pasif no te cobro el proyecto digo vale venga firma pero el proyecto tú no vas a diseñar el voy a diseñar yo te voy a hacer un cubo cerrado a todos los lados y te voy a hacer una ventana al sur no hombre no es que yo no quiero eso entonces hay muchos factores que pueden hacer que no se cumpla el pasif me puedes hacer un diseño tan sumamente complicado que va a ser complicado hombre yo lo solucionaba a decirte no tienes que meter 30 centímetros de aislante y tienes que meter unas ventanas que las tienes que traer de Antártida pero no lo vas a hacer entonces al final entró en razón y ya está pero al constructor sí que se le puede poner un vínculo a la hermeticidad porque es fácil de solucionar quiero decir si haces un ensayo a mitad de obra tú ves si no y entonces le obligas al constructor a perder las horas que sean necesarias y arreglarlo cumple venga todos para adelante tiramos para adelante y ya está eso es lo que le quería decir yo a José que se suelen hacer dos ensayos uno cuando tú has hecho la capa hermética para comprobar que la capa hermética funciona correctamente y entonces en ese punto si no te consigues el valor que quieres ahí es donde tienes que actuar es lo que dices Rubén entonces el constructor ahí tendrá que perder las horas que tenga que perder en terminar de ejecutar bien la capa hermética y luego otro al final que cualquier electricista o cualquier industrial puede haber perforado esa capa hermética entonces ahí vuelves a averiguar por donde pierdes esas renovaciones por ejemplo ok muchas gracias puede que José Dura tenía la mano levantada sí vale es que le bajó la mano sin querer no pasa nada yo era en relación a lo que ha comentado el compañero Javier del tema de la humedad que tuve una experiencia cuando estuve trabajando en jefe de obra por Alicante concretamente era una vivienda que estaba en Benissa y el cliente tenía problemas de humedad o sea no era una passive house vale pero tenía una instalación tenía un sender en concreto y luego tenían sistema de recuperación de calor y todo o sea todo pero no era passive house vale el problema que el cliente veía era que claro él lo que pretendía era que tener las ventanas abiertas y que la casa estuviese climatizada vale entonces lo digo porque hay que dejar claro que no todo vale por pura física que lo has comentado tú Rubén antes la física no nos permite hacer lo que queramos quiere decir si tú quieres tener tu casa climatizada pues dependiendo de las condiciones que haya afuera pues tú podrás tener o no las ventanas abiertas o no era simplemente esa anécdota porque el cliente se pensaba que estaba mal ejecutado pero no era así o sea estaba bien ejecutado pero las condiciones o sea por pura física era imposible conseguir las condiciones que él quería en breve o sea si la casa la pone a la cierra y está un día climatizándose pues claro al final la casa ha llegado al punto óptimo pero era simplemente en un curso de condensaciones que asistí una vez nos dijeron una cosa muy interesante claro que te dificulta el trabajo pero es cierta tú cuando vas a hacer una apelitación de condensaciones en una vivienda lo primero que tienes que hacer es ver qué es lo que pasa cómo viven qué no viven qué temperatura hay a lo largo de un determinado tiempo y qué humedad porque si no solo con calcular yo no te puedo decir si esto es culpa de qué por qué y además hay muchas cosas en las que se nota tú entras en una vivienda y dices joder huele a humedad y en el otro piso no porque de dónde viene esa humedad primero lo localizas ves de qué es y luego ya puedes ver soluciones Ana Ana comentaba el tema de los filtros y la electricidad que es bueno para los alérgicos es algo para los alérgicos si lo he dicho mal me lo me corriges por favor Fernando creo que es Fernando los zaguanes de acceso es de alguna forma el acceso a las viviendas tradicionales fundamentalmente el norte supongo que te está preguntando si tienen que ir al norte los zaguanes y los accesos a las viviendas si estás por aquí y le quieres matizar a ver yo en mi casa me parece que sí que le tengo tengo una especie de entradita por decirlo de alguna manera pero no es tan necesario o sea está claro que tú cuando abres la puerta te va a entrar por ahí la de Dios pero no es tan necesario porque cuando son momentos muy puntuales y la puerta cierra herméticamente por debajo y por los lados y por todo o sea yo todas las mañanas me llevo el mismo susto llego a la puerta de entrada y digo joder qué día más tranquilo hay hoy abro y digo hostia la circulación sí que funciona o sea porque hay un tal aislamiento de temperatura y de ruido lógicamente que se nota entonces no es tan necesario el tener un zaguan pero sí que es cierto que el diseño te puede variar en cierta manera la habitación más estable de mi vivienda más estable siempre y la mejor para dormir es la del norte bueno es donde está norte oeste y nor-este y es fantástica esa habitación ¿por qué? porque tiene dos ventanas que están prácticamente siempre bajadas por decirlo con stores no tengo persianas stores y persianas exteriores y prácticamente y solo la abro en invierno un poquito la del oeste para que entre un poquito de sol y es súper estable fijaros que la calefacción que tengo es lo que le llega por el aire solo por el aire de sistema de ventilación y un fan coil en el salón o sea que lo del fan coil no le llega ni de coña es solo lo poquito que le llega sin embargo en invierno está prácticamente siempre a 20 20-21 y en verano está a 24 y no sube claro cuando te dice la gente que hace un chalé y todos te intentan meter los dormitorios al sur y dices es que el sur es la habitación más fluctuante de la casa porque es de donde gano yo calefacción gratis es la que se me va a poner a 24-25 grados y luego va a distribuir ¿no? en pleno sol entonces al final sí que se puede hacer un pequeño cambio de diseño en ese sentido dormitorios al norte fantástico vale si lo quieres matizar FGH porque luego también te decía que si al interior al sur o levante si no colabora si quieres matizar algo voy a abrirte el micrófono y si no pues sigo comentando veo que tienes el micrófono apagado vale Didi ¿Hola? no se te oye tiene el micrófono abierto pero no se oye bueno yo sigo si quieres mencionar algo lo comentas es que no te estamos oyendo Teresa dice que le interesa el tema de los paneles manchimbrados supongo que estoy yo creo que os tenéis que comunicar entre vosotros mandaros un mail ya lo digo y se lo mandaré mandaros un mail entre vosotros porque por aquí pues hay algo muy chulo gracias si Teresa Teresa vale se tenía que ir además me parece si si pero ha abierto el micrófono un momentito pensaba que quería matizar algo rejillas con filtro para que la sociedad no llegue al conducto José no conozco que las haya podría ser pero no conozco que las haya yo creo que a lo mejor paran demasiado el aire por la velocidad y el caudal que tienen a lo mejor los filtros en la propia rejilla no son muy recomendables pero no conozco ningún sistema que lo tenga no lo sé he colgado el enlace del netatmo que decía Rubén creo que debe ser este es el netatmo que es el interior porque hay uno que es de clima pseudo geotermia supongo que FGH se refiere al pozo canadiense financiación mira Miguel Ángel CM Aparejadores quieres comentarlo tú financiación el Banco Verde que apuesta por el tipo de viviendas aquí Miguel Ángel ¿qué pasa? buenas tardes buenas tardes no un punto también que tenemos que tener en cuenta a la hora de asesorar desde el punto de vista financiero al cliente está claro que a lo mejor este tipo de vivienda está en torno a los 1.100 1.300 pero sí que es cierto que sepamos todo que cuando que hay un banco que se llama Triodos Bank porque es el que ha financiado precisamente la mía que sí es fácil pero no la tengo certificada en casa del herrero cuchillo de palo y lógicamente me la ha catalogado en función como decía Almudena antes en función de la calificación energética yo he tenido unas emisiones en torno a 8 o 9 kilovatios y un consumo de energía en cuanto a 50 ahí sí me he peleado con Triodos porque he tenido que leer el préstamo hipotecario a ver cómo sancionaba y al final era por emisiones y por tanto me ha reconocido el tipo A y en función del Eurigo me ahorraba ahí unas puntualizaciones pero que está en torno a 20-25 euros mensuales no es el único banco Triodos fue el original el primero que yo recuerdo y daba para menos interés a medida que iba subiendo letra y lo más pasivo y yo creo que ahora BBVA Bankia y no recuerdo cuál otro Santander acaso están empezando a hacer hipotecas verdes hipotecas para edificios pasivos no sé cómo está el tema pero sé que se estaban sumando sí pues mira yo te lo digo porque desgraciadamente he pasado por ahí he pasado por BBVA pero el kit de la cuestión con Triodos hay que puntualizar muy bien es porque hace un compendio entre suelo y vuelo no tienes por qué ser dueño del suelo y libre de carga para acceder al préstamo hipotecario el BBVA me ponía ese condicionante tú compras el suelo lo pagas me das la nota simple como que está libre de carga y luego sí me da algo del suelo y luego del vuelo Santander me pasaba lo mismo por tanto luego conocí Triodos Bank y en ningún momento me dieron un máximo del 80% entre el suelo y vuelo de todas maneras varía mucho ya no de bancos sino de sucursales y de zona yo siempre lo digo siempre a la gente porque tú has dicho al final hay que asesorar y es tu pregunta en todos los bancos que puedas todos los que tengas contacto todo lo que se te ocurra coméntame luego lo que puedas y lo que pueda ayudarte te aconsejo pero van variando cuando nosotros hicimos la vivienda Triodos nos miró mal alucinante sí porque somos estudio queremos hacernos la casa va a ser pasivo y solo se le ocurre a ella decirnos pero lo haréis con facturas esto tiene que ser legal claro te voy a pedir una hipoteca claro que voy a hacer factura pero de qué estamos hablando nos miraron fatal y nos trataron fatal que sería la persona que tuviera mal día a lo mejor Santander ni nos atendió BBVA casi se mosquea y Caja Rural porque claro también lo queríamos hacer a nombre de empresa y lo hicimos la vivienda y oficina en nombre de la empresa y demás y Caja Rural fantástico con ellos sin problemas a 25 años o sea que al final es darle el coñazo preguntar en muchos sitios y ya está sí yo también en mi caso soy dirección facultativa soy constructora he sido todo más o menos como tú más o menos pero sí vi un poco las orejas al lobo digamos puse todo a nombre de la mujer en esas que esto he entregado facturas he entregado todo todas las amortizaciones estoy pagando todo no me han puesto problemas como luego tampoco estoy digamos que casado estamos ahí en un stand-by tampoco han visto vinculación entre una cosa y otra siempre he ido al banco solo en representación de llevé un documento firmado por la señora promotora no sé si sabrán que mismo nosotros estamos pillados por todos los lados nosotros estamos pillados porque somos parejas somos estamos casados y somos los dos dueños de la empresa y los dos trabajamos juntos o sea si no nos cogen por la derecha nos cogen por la izquierda ¿qué más me da? sí, totalmente pues nada mi casa os comento rápidamente mi casa está entramado de madera ligero tengo un cerramiento de 25 tengo un sate de EPS grafitado exteriormente un coeficiente lambda 0032 de fase Bartolo pintura acrílica blanca carpintería exterior Comerlin Comerlin 76 triple vidrio gas argón y por dentro un trasdosado o sea que tengo en torno a 12 centímetros de Acustilain 70 70 y luego vamos ¿dónde estás? estoy en Badajoz Badajoz y ahora mismo pues no tengo calefacción no tengo nada y se está de luz aquí o sea que sin problema es inconveniente que ya lo hablé un día con Rubén quizá a lo mejor siento un poquito de un calor un pelín de calor por el grado de hermeticidad tanto que que hay pero vamos se está viviendo muchísimas gracias pues poco más queda lo único un comentario que ha hecho Almudena que cuando vincule el comportamiento energético de las viviendas e impuestos a tarifas energéticas y tal y cual pues ya la gente se pondrá las pilas y tendrá ganas de hacérsela porque claro le va a tocar el bolsillo y lo de después pues más o menos son ya comentarios entre que me tengo que ir que estamos abusando de Rubén hemos abusado de ti muchísimo lo cual te agradecemos yo creo que todos estoy cansadísimo y normal hombre normal yo creo que ya ya va siendo hora porque si no te podemos tener aquí toda la tarde y más ya te la hemos tenido ya se puede considerar que te hemos tenido toda la tarde ahora es cuando van a venir las hostias de las parejas porque nos van a dar por todos lados y de los niños pero bueno muchísimas gracias por Rubén por que has sido la pasada a todos por las charlas que ha sido ha sido muy buena muy buena esta reunión creo que tenéis que hablar la gente de eficiencia y sacar ese ese manual de detalles constructivos hablaros entre vosotros por favor que será sea interesante para todos y bueno pues nada aquí termina la quedada T 2020 nos vamos viendo por el grupo de Slack enhorabuena a todos un abrazo grande chao un abrazo grande a todos un abrazo gracias igual chao Gracias. 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 Gracias.